Música Boca a la concha de tu madre Música Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras te harán disfrutar En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Nella portería y delantera no tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su base el triunfo puedan lograr Está loco, lo tenemos que matar Siamo fuori Siamo fuori della Coppa Un giorno tristissimo El estadio está repleto pronto El juego va a comenzar Si, si, si Los supercampeones y están listos para hacerte vibrar ¡Vamos! 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 Bueno, 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 que onda, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a esta segunda fecha de la fase de grupos del mundialito este acá en... En como es Shingo Kick También con colaboración de De Kiri Vamos a ver que pinta hoy A ver que partido se puede armar A ver ahí si No escucho nada Por las dudas Ahora si me vas a escuchar Ahora si Problemas técnicos Espera Voy a empezar a compartir Un poco este enlace Si yo también Compartí ¿Pusete la intro? Ya estuvo ahí Intro loca Intradeforme No, no llegué a ver Por eso Me vino así de golpe Acá Mundial deforme Vamos a ver acá Mundialito Ah bien Pusiste la miniatura Pensé que no le ibas a poner un carajo Ahí está ¿Qué onda? Maves Chavakia ¿Cómo va? No Bueno Dejame que Comparto acá En un par de Grupetes Así nomás Ajá Voy a compartir En mi Instagram Acá estamos Ahí está Vamos a ver quién está ahí En la sala Igual Por ahí se complica Y no aparece Ni el loro Y cagamos Claro Y no pasa nada ¿Cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? Al final hubo mucha gente Que no Que no doy señales de vida ¿No? Así que Va a haber que empezar a Sí Ya me dijeron que Maguata no va a jugar Así que Es el primero que podemos volar Ajá Maguata a la mierda Bueno Perfecto Así que bueno Lo que sí Yo te pedí más temprano Que me pase la lista de Ah Bueno A ver Los anotados Los que habían quedado No todos A ver ¿Qué no te había mandado eso yo? No No Acá No Igual creo que no podías En ese momento Eh Acá ¿Qué onda Rafa? Gaby Burns ¿Cuál es el partido principal de la noche? Ahí Ahí te mandé La lista Jodeme que ese es el primer nombre que aparece Sí ¿No? ¿Sería? Así es la lista O sea Pero como te dije O sea Yo empecé a anotar gente de No sé Así como que Uno me dijo Y así Digamos Sí, sí Y después se fusionó con lo mío Que está bien ¿Cómo se llama? No, no Bueno Pero me da impresión el nombre Pleno Como es Así que bueno Esa es la lista Bueno ¿Qué onda Gabi, Rafa Simón Mauri Belfort Y anda ahí también Ahora sí ¿Qué onda Mauri ¿Vas a poder jugar o no? Espera Déjame ver Que tengo que poner acá El tema de los grupos Que siempre se... Lo dejan afuera Bueno Gabi preguntó el partido principal de la noche Y calculo que van a ser tus partidos ¿Por qué? Si soy un tremendo patadura O sea ¿Por qué deberían ser los partidos principales? No, bueno Porque tenés que jugar O sea Tenés que jugar tus cosas Y bueno Déjame que revisto A ver Pero no son partidos importantes Ahí está A ver Para mí son importantes Igual no te entrené una mierda Porque no coordinamos nunca Y bueno Está complicado Hubo un par de veces Que me quedé despierta así Como a las 4 o 5 de la mañana Y... Ni no llegué Claro Se complicó Se complicó Espera Cuando me quise dar cuenta Todavía seguía El 98 Ahí prendido 98 Siempre el 98 Transformar acá Espera Ahí está Hoy lo dejan afuera Y no sé Puede ser No sé No, no creo No creo Probablemente sí Simón Hoy Mormon Se convierte en héroe Bueno Acá están El tema De los grupos Chem El este para brillo También acá Estargos Acá Bueno Entonces Si lo vamos a sacar A... Ah, pará Yo te había mandado Más gente No, no Está bien No, está bien Eso se habían anotado En mi canal Está bien Bueno, entonces Si se va Maguata Entraría más Tuerto En el coso Bueno No, cómo bueno Si ahí está en la lista Sí, sí, sí Mándalo Mándalo Dios, dios, dios Eh... Es más El... Mandelín me andaba pidiendo la ROM Encima Es increíble Que no pueda bajar la ROM todavía Bueno Pero lo estaba mandando de... Lo está sacando de GM Y lo está mandando a Feikade Claro Es algo complicadísimo Qué onda Gabriel Pupirlo Cómo va Luminoso Bueno Hay una lista ahí A ver A ver A ver Si yo lo puedo A ver Me reenvías la lista Que yo te había pasado De los nombres Como cambié el celu No tengo nada acá Eh... De los nombres Que yo Te había dicho Para bajar así A ver Porque creo que en esas Estaba Joel Belgrano Pero Joel está ahí Eh... Esperá Acá Eh... Ahí lo que me mandaste vos Ahí está Gracias Bueno Honju Facu Javier 2022 Roy Badgai Maguata Bueno Maguata Ya está Abajo Teclita Ángel Almirón Puchismen Juan Belgrano Y Carlos CRCH Que ese nunca lo encontré En Feikade Hay un Carlos Fighting Pero no sé si El mismo No Yo le pregunté Y no me dijo nada Claro No, no, no Debe ser Debe ser otro seguro Bueno Lo que sí me dijo Sonrix Que no tenía internet Así que no va a poder jugar Este cosa Así que lo dejamos Para la próxima O en la semana Cuando se pueda jugar Claro Que no había drama Que estaba todo bien Bueno Y Bueno Y de acá Tenemos a A ver Quien tenemos Para que salve Está Andy Está Luminoso Mexican Morgan El Capitrans Joel Belgrano Chavaquia Ah, Chavaquia Está ahí Chavaquia ¿No en el chat? Sí, Chavaquia está Ah, acá está Justo le iba a preguntar Por Paul Mal Le anda mal En internet Bueno Hay que bajarla Entonces O dejarla Se puede armar Algún partido Todo esto Parece que no Estamos hasta las bolas Está Joel Y Puede jugar El grupo de Joel Era Mexican Chavaquia Y Ariel Salta Así que podés jugar Contra Chavaquia Y Mexica Bueno A ver Mexican Entonces Contra Dejiste Contra Joel Belgrano Contra la entrada De Joel Joel Belgrano A ver Sí, sí Ya jugaste Contra Chavaquia La fecha anterior Así que A Joel Le faltaría Jugar Contra Contra Oz Y Contra Chavaquia Joel Dice el otro Algunos dicen Joel Y le dice Joel Sí, sí Para hinchar las bolas ¿Por qué? No sé No sé Todo está discutiendo Como Perdón, perdón Vos no me podés decir nada Porque vos decís Go shit No, pero yo no me quejo De la pronunciación Es Simón el que dice Que según él Es Joel Para mí es Joel Para mí es Joel Bueno, está bien Cada uno lo dice Cada uno lo dice Como quiera Total Hay gente que dice Go shit Hay gente que dice Rooms Sí Bueno No pasa nada Bueno, espera Ahí está Mexican Contra Contra ¿Quién dijimos que era? Ya me olvidé Contra Joel Belgrano Perfecto Bueno, a ver El Joel Le dirían Punta de naranja A ver A ver Acuérdense de ponerle El 8-0 Tremenda entrada De Joel A ver Vamos a ver Qué pasa En este partido Locón Bueno Mexican Que es de Chile Sí Está como un Están medio Están medio choteados Está tirando Está tirando Unos buenos lagazos Ahí Juego especialmente Lagueados Vamos a ver Eh, boludo Están porneados Va a estar Es increíble Lo que ¿Vos te pensás Que le va a afectar A Mexican eso? Sí El tema es el otro Es que si se te queja O algo No, no sé En todo caso El problema sería el de él Están los dos con Ah, hay que probar Qué onda Están los dos con wifi No A ver Es que no te merece A menos que sé Ah, menos que No, no alcancé A verlo A ver Cómo estaban Conectados Bueno Vamos a esperar Hasta que exploten A ver Qué pasa Partido En powerpoint A la mía ¿Por qué? Ah Por las diapositivas Qué onda Bernardo Y Andadán Igual Ángel Que no estaba anotado Esto Ángel no O no Nada que ver Ángel Almirón Sí, tiene que jugar Contra quién Tiene que jugar Ahí te digo Esperá que estoy Hablando con Bueno Ángel Tiene que jugar Contra Mastuerzo Teclita O Lich Bueno Dice CPS Cerri Dice Buenas, buenas Este fin de estoy Sin pc No me borren El fin de pasado Quise jugar El fin de pasado Estuvo Todo el cosa Buscando Quién jugar Quise jugar Y no había nadie Dice Y en la semana No pudo No pudo Coordinar con nadie No Parece que no Pero bueno Es un Tire y afloje Igual está el disco Para que puedan Coordinar Y Y si no es Entrar a la sala En este tipo De horarios deformes En la semana Y ya está Claro Entonces Roy Va a die Bueno Si Ángel Ya está Bueno Está trabada La cancha Está trabada La cancha Cancha mojada Con barro Estaba Ariel Salta También estaba Mastro Ah no está Está conectado Ariel Salta Si hay que preguntarle Si va a jugar Su hijo A ver Podemos Completar todo ese grupo Ya que estamos Bueno Me des a este junior A ver Dame un segundo Que ahí velo Vale Que lo traigan A junior Que lo traigan A junior Ay Mirá Como se metió Que porquería Fue muy raro Boludos Eh Dos segundos Bueno Ya hizo Un gol Mexican Si Igual Se tardó Ahí está Ariel Salta Dice Ajá Eh No Dice que no puede No puede Se va a la mierda Si se te dice Que se me complicaba Ah Ya le dije Le dije Mirá Viene ahí Carpado Fue como raro Ese gol Un gol Extraño De rebote Ángel Ángel Igual se caga Dice Que manga De cagones Que son Tienen que traer A los amigos Brasileros Entonces Si Bueno Ángel Cagoneó Ariel Ahora Cagonea Dice Pero él jugó Un partido El tema Es que Va a haber que sacarlo Al hijo Porque ya no jugó Claro Eh Lo que tendría que hacer Es fijarse Jugar en la semana Yo daría una chance Más Pues de total Estamos todavía Un poco lejos Para cerrar Y hacer los octavos Yo diría Un fin de semana Más Uy le rompió el arco Yo diría Un fin de semana Más Y Y Y Hacemos los Octavos Hacemos los octavos Hacemos un fin de semana O sea Un sábado Si es que están todos Si Debería ser así Si Y no vuelo Toda la mierda Ya está Como se llama O sea En realidad Octavo O sea En un solo Fin de semana O sea En una sola transmisión Se tiene que terminar El Mundial Octavo Cuarto Semifinal Ya de mierda Se tiene que terminar Que son Un poquito partidos Es como un torneo Claro Es un torneo Siempre eliminación Claro Qué raro Que se le vea mal Siendo que son De Argentina Y de Chile Bueno Pero hay Hay veces Hay algunos chilenos Que la guía mucho Es como luminoso No le casé la onda No puedo meter un gol Y me sacan la pelota Y no la puedo recuperar más Me veo la La máquina La máquina Encima Mmm Se te enojó Luminoso Dijiste Porque Lagueros Como luminoso Dijiste Ahí está A mí me anda bien Dijiste Estoy jodiendo Uy Mirá esa Que hizo La jugada No Está reubicada Uy Qué objete Así entra Se ve Una consulta A alguien le pasó De no poder configurar El mando De ese chava Aquí Ahí Uy Qué fue eso Pego Palo Gol Palo Gol Palo Gol No Uy No Lo recabó A pelotazo Toma Esos 6 puntos No se ganaron Con Lagas A la guerra Qué pasó ahí Metí a Messi Pero algo pasaba Apareció Messi La jugaron Penal Lo dio Gol Uno de los partidos Más rotos Que se han visto Eh Guarda que el lag Lo deja fuera A Mexicans Sí No Está re Buena Está complicado Y no sé A mí me parece Que este con lag Te juega igual Pero El challenge Ahí lo paso Escalade ahí Creo que es este No Sí Uy La recontra Metió Boludo Muy bestia Molina Para La gente Ataca Prega Algo Agua Volve No Golazo Tocorato 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 4 a 1 Esto Bueno Es que otro partido Se puede ir armando Y puede ser Chavaquia contra Joel Belgrano Ahí anda Lichu También Chavaquia contra Joel Belgrano Mirder Rivera Yo diría Yo diría que pruebe Ángel Almirón Contra Lichu Porque están los dos En el grupo Que no se cae Que no se cae Que pruebe Y si le va mal Bueno Ya está Me reemplazo Está Freda ¿Cómo es eso? No fue el mundial Por la duda A ver si me va bien Me mando Juanel y voluntad Me daño Yo llego a entrar De suplente Y me van a romper El orto No pasa nada Ya está Pasó cerca Boludo La realidad es esta Lo va a ganar Mexican O uno de los Mexicanos Claro Si pierdo Me ofendo Como Aldo Bueno Dale Te decimos Que jugó Aldo En tu lugar Así Así Te ofende Y te va De todos los grupos Dios mío Bueno Después ¿Quién sigue en la lista? No estuérzo Paragua Paragua 9 ¿Y ese está por acá o no? No Yo qué sé Paragua No sabes Donde Mierre Todo Bueno Rafa Está ahí No sé si está Acá Para Sí Está ahí Rafa Estaba Sí Sí Saludó Hace rato Sí Sí Carlos Faitin Está De Brasil Sí Pero no está Carlos RCH Y yo diría Que hay que matarlo Yo diría Que hay que matarlo A Carlos RCH Y ahí Ponerlo a A Carlos Faitin Sí Cambiamos un Carlos Por otro Se saltaría La lista Pero bueno Sí No pasa nada Y sí Porque hay algunos Que están ahí Pero ni aparecen Aquí Claro Después está Diego Ceneice Que Diego Ceneice Anda por Twitch Bueno No sé si aparece por acá No No Jamás lo vi Se saltaron en mi stream Claro Lo mismo que Javier Eh Nada Los tipos Han pensado Esta nunca más apareció Y se nos recontra Durmió Nada Les tengo que buscar Loco de remate Este también Sáquenlo del torneo Alichu Para cuidarlo Y se lo van a dejar Como colador Ah y estoy yo También he notado No pensé Que iba a llegar El momento Y bueno Llegó el momento Llegó tu momento Para brillar Para que me rompan El 5 a 1 Tan mal No es tan malo Eso que está pasando Ojo No es tan malo Bueno Bueno El grupo de Mauri Lo podemos dejar A un costadito Porque Mauri Está complicado Para jugar Y Cerro No tiene La misma cosa Javier Lo tengo que ubicar En algún lado No sé Donde lo voy a ubicar Pero bueno Y Facu No sé De última Facu Lo tenemos de reemplazo Con Eh Pero cuando juega Mauri Mira mira Se metió Ay Que ojete Boludo Dios Cuando juega Mauri No juega nunca Mauri Bueno Pero El fin de pasado Se cagó Claro Se cagó Ahora no puede No sé No sé Ahí está Un día Pacu está en la sala Dicenme Pacu de G Sí Ah bueno A ver ahí ¿A dónde está? Si yo no veo No sé Eso dijo Estoy en la sala Uhhh Palo Boludo Zarpado Ah Y qué nick tenés Pues yo pedí Que me pasen El nick De Faikade No pedí Otra Uhhh Terminado Bueno Bueno Esco Esco Uno de los partidos Más trabados Que se han visto Te digo En laxi Toda la cancha sucia Con pedazos de mierda Caían Una dentadura Mal 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 Se metían ¿Te acuerdas cuando Decharon una dentadura Caruso? Se metían Una dentadura Aquí Hijo de puta Se metían Los perros Los gatos Cagaban Las palomas Soy Jun Hideki Ahí está Bueno Entonces Podría ser Si Maury Va a poder jugar Maury Contra Jun Hideki Que es Facu Maury Contra Facu Pero está Maury Eso es lo que yo Quiero saber Está En el Conso En la sala Está En la sala No ve ¿Qué Te salió eso? No sé Tiraron Maíz Mal día Para tenerla Poné El equipo Suplente Ángel Ah La mierda Bueno Que me confirme Maury Que tiene que ser Ya A ver A ver A ver A ver Si es verdad Que onda Zulia Como estas Manuk Alejandro Faso María Lucimar A ver No ve Ni aparece Vamos Gignasia Grima La Plata Hay que armar Otro partido Bueno Está Ángel Almirón Que no quiero Que se cae Ángel Contra Lichu Para que pruebe Para que pruebe Porque por ahí Obviamente Si pone La CPU En dificultad alta Obviamente No le va a jugar Ahí está Ahí está Conectando No eso No quiero que me dé A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ángel Talichu Enganche No, no Mándele así a 8 Así un partido De 8 minutos Bueno Pablo Aymar El payaso Había como toda Una saga De jugadores De River Que prometían Y medio Como que no No fue Para tanto Me acuerdo De Saviola Aymar Ahí como se llama Este que jugó En la selección Igual A ver Habían dos más Que eran de River El que hacía La boba ¿Cómo se llamaba? Estaba en la selección Uno de pelo cortito Todo rapado De Alessandro De Alessandro Bueno Este no era Otra promesa Ahí están conectando ¿No? Chabac No Chabac No 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 Es que el Concoz Dicho Pone Cardetti No 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 era Cardetti Y había otro más Aparte De Aymar Saviola De Alessandro Y había un cuarto Lucho González También prometía Lucho González Ah Si Si Tiene razón Pero era otro Era otro Era otro Igual Pateo El arco ¿Cuál es el pase? El A Hacés el pase El pase Y con S También le pegás Al arco Cuando estás En el área Donde digas Shoot Así le mandaste El A El B Es para tirarla Con globito Y para C Centro Y el C Creo que era El pase Corto Eso del año Ortega Del año El Horto Yo hablaba Más para acá Y el D No sé ¿Qué te iba a decir? Mirá Ahí dice Carlos Estoy esperando Estoy Al acecho Quiero meterme Infórmate No Si va a entrar Lo vamos a reemplazar Por Carlos RCH Porque creo Que estaba No Yakuza No estaba Pero está El Capitrans Ah y a Polman Lo tenemos que sacar A ver Si, si A Polman Volalo Bueno Lichu Contra De Angel De Angel Lo miramos A ver Estoy pisando Lo pusieron A 8 minutos No alcance a ver No sé Espero Espero que sí Si me suena Una mente De muerte Ay, creo que sí Porque sí Cargó el Neo Geo A ver Me dijeron Ah, me dijeron Que Black Adam Estaba Que al final El rey era medio Una poronga Black Adam Una garcha Así me dijeron Pero bueno Que había una Escena post-credito Así que estaba Interesante Nicolás Gómez Cómo estamos Rosa Meltroso Qué grande Garrincha Ganó un Mundial Con el pie Chueco Leyendas Yakuza Mirá Está conectado La Yakuza Bueno Podemos Jugar Contra Carlos Fight A ver Bueno A ver Vamos a ver Ángel Jugador del misterio El que estaba Todo cagado Y entró No se tiene que cagar ¿Por qué Puso Mou Lichu? Está bueno No tiene nada que ver ¿No? Eligió a los suecos Puede ser ¿No? Sí 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 Lichu es medio sueco ¿No? Capaz Es que no tiene que ver Con eso Tiene que ver Con la Con la La Tiger list No sé No Para mí Es mío sueco No Está bien Tienes razón Seguí lichuando Tus peruanos Empezó presionando Bien Lichu Guarda Parece que Ángel Tenía razón En cagarse Mirá la jugada Dios mío Dice que no se deja Uy Le rompió la cara Lo deligió Porque le gusta Ava Ava Team Ava Team En la noche Escuchamos eso No En realidad No escuchamos Te hice escuchar La delicia Si Si Estabas como Ocupado A ver Los pibitos Y pasa que son Grandes éxitos Desde Ava Un alto tema Bueno Pero la La onda No es la misma Está medio Averón ¿No? Tirándola afuera Así como en el Mundial 2002 No 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 Estarás medio Vendido Vamos a ver Voy a decir Que Lichu Se vendió Allá A ver Solo No ¿Qué hizo? Es buena Es buena La jugada Fue rara Mirá Qué culiado La hizo bien Pensé que la había tirado A la mierda Pero no Era una jugada Preparada Lo estás anotando ¿No? Todo esto A ver Cómo se tiene que jugar Eh Sí Dios mío Digamos que sí ¿Contra quién Tengo que jugar yo? ¿Contra el adicto? No hay pastelones Y No Bueno Y el otro ya te Son a las nales Bueno Está bien Quiero pasar por escritorio Dicen ahí Chacusa Chacusa No No Uy Guarda Está solo No Tremenda volea Tremenda volea Paraguaya Muy buena Igual hay que tener en cuenta Que Rafa mucho Lichu 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 Así que bueno Hay chance para Ángel En que no se me caiga Tenemos una huevador Vamos contra todo Contra todo Y bueno Hoy merecimos un premio Porque fuimos superior Allá y acá Le rompimos el objeto Mirá está Maguata Negos Qué zarpado Maguata se cagó Sí pero está ahí La sal Te ha cagónido Te ha cagónido Uff No mirá Quedó 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 ¿Qué pasó? Se complicó Se congeló Ya que se puede Ya que se puede Ya que se puede Y ver Replace Ahí quedó Congelado No sé Qué onda Ahí lo voy a Cargar de vuelta ¿Será que se murió Tremenda foto Tremenda foto Ahí para el recuerdo Ahí está Sigue 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 Enfrió el juego La enfriadita Se llama Esa Sí Sí La impresión De pecho Vamos Lichu Banco a muerte A Lichu Dice Ojalá puedan llegar A la final Y rescatar A la princesa Saludos A todos Besitos Espero Saluda que está En pie De mierda Tiene fiebre En realidad Cacho mierda Sí Está gripado Tremendo Lichu Mirá Lichu La sorpresa El tapado Del torneo Hay que decirlo Tarpado El único Que lo van a tapar Es a vos A vos Yo la perdí No sé Qué confianza La verdad Es mi canta Pero la verdad Lo terminó haciendo Terminó picando La pelota Con mucho suspenso Está jugando Con Rosario Central Dice ahí Spectrum Lo vino a bancar A Lichu La pesada De Rosario Vino con todos Vino con todos Los gordos Ahí con Aquaman Vino con Jubilado Ahí Están a punto De invadir La cancha Ahí Porque si le hacen Otro gol A Ángel Se pudre Todo Van a saltar A la cancha Pidiendo más huevos Lo van a empujar A Ángel A muerte A muerte Con Ángel Almirón Uy Ese arquero Está muy flojo Está dando rebote Está cagado Que se retire Con dignidad Perú Dice acá Mexicano A ver ahí Fue bueno el remate Ahí está No Pero qué hijo de puta Es arquero Ahí está Por fin No le podía encontrar Dios mío Termendo arquero del misterio Era ese No le podía hacer el gol Tuvo que romperle El arco Era falta Eso No sé Nadie dio nada No 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 fue falta No fue falta Estás pidiendo falta En este juego Uh Lo hizo mierda Eso sí fue falta Me parece Fue por atrás No No Estás equivocado Está un milímetro Hacia la derecha Así que Por ende No le falta Nebula Hoy te rompen El rosquete Preparate Prepará la cola Prepará Uy Uy No No Mirá cómo se metió Con barrido Qué nivel Ese gol Tremendo Creo que es la primera vez Que veo ese gol Tremendo Por menos No se tenía fe Ángel Cómo se metió así Barriéndola Tremendo Tremenda Barriga loca Es una Tombarredora Hay que decirle Ahora Ángel Qué zarpado Que se juegue ¿Hay una forma De que lo puedas Ubicar a más tuerzo? Bueno Él aparece Cuando tiene que aparecer Aparece No Bueno Pero tiene que aparecer Ahora para jugar Y bueno Pasa que esta gente Es deforme No importa Tiene que aparecer Para jugar ¿A qué mierda Se anotan Si después Aparecer A las 5 de la mañana Claro Viste pidiendo Un FT contra Teacher Partido contra Teacher Teacher Go mundial Tendrás El enlace Del juego ¿El enlace Del juego? Si Ahí me fijo Dale Tengo el juego Directamente Hice un enlace De mediafire Algo así Para Mándalo Por Discord O por WhatsApp Guarda que está Dos iguales Está atacando Ángel Ojo A ver Ahí Despejá Despejá Lichun Sácale de ahí Por favor No puede ser Que te den vuelta El partido Así Estamos jugando Street Fighter Luis Bankai Street Fighter Champion Edition Se llama Buena Buena Ángel A ver Re mala onda Guarda Guarda Está haciendo Buen juego De pase Mirá Todo el tiempo Tiki Tiki A ver No es que es un Cogefero Luis Bankai Uy Guarda Guarda Que despejó A medias A ver Sácala De ahí Rápido No es buena No es buena Es buena Es buena Casi Ah Mirá Casi se va Al corner Ahí Se rescató Se rescató Ángel Uy Cagó Acá murió Otra vez Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo un poco A ver si otra vez pasa lo mismo de antes Alguien está Concreando el partido Me parece Para que no se lo terminen De dar vuelta Que queda Un minuto Queda Así como está Un poquito Si Si Dejalo Dejalo Quieto Que la otra vuelta Se congeló Y Y volvió a la vida Se congeló misteriosamente Entra el River Ahí está Mirá Mirá Ahí volvió Ahí volvió Está embujado Este partido Tiraron gas pimienta A la conexión Guarda ¿Y eso? No Como le rompió el arco Tremendo 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 Zarpado Lichu Muy violento Molina Para La gente Ataca Prega Agua Golazo 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 No entendí No entendí Que pasó Uy Ahora está Hasta las bolas Ángel Ahí está Dale Conce Es No pero Hay chance Todavía Porque todavía Quedó El tiempo Si Queda Un poquito Quedarán Dos Para dos Jugadas Tere Un No Uy Está hablando Justamente De la Tremenda Mufa A menos Que No dirijo Más No dirijo Más Mi renuncia Hoy Yo no dirijo Más ¿Sabes por qué? Porque te señalan Una fecha Y yo Me tengo que ir abajo Con la Pucamia Con todo lo que es Lo que hizo Te lo que hoy Que lo echen Siento Que lo echen Por favor Te lo pido Que pasó Fijate lo que dice Maguata Dice Mirá Maguata Habló Si Ahí lo estoy leyendo Que falta de respeto La verdad Que no No entendía Pero yo Esperá Ahora voy a leer Esperá Que estoy viendo Partido No No La verdad Todo malo No No dirijo más Que lo echen Por favor Que lo echen A Maguata Que lo echen En la cola Va a ir a la haya Maguata No Ahí está Otro Ay Dios mío ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué? Tengo que ver yo Con un Maguata Dios mío ¿Qué tengo que ver yo Con Maguata? Dios mío ¿Qué dice Maguata? ¿Dónde está Maguata? Bueno Mientras Preparamos El partido De Carlos Fighting Contra Yakuza Podría ser ¿No? Bueno Se pueden ir Esto se arregla Con un FT10 Entre Morman Y Maguata Es una 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 No No Claro Una Falta de respeto Es importante A ver Y lo podemos hacer Juegos No hay nada Dice Partido Dese empate De llorones Gorosito Contra Gallanto Va a estar peleado Nada De la mierda Listo ¿Puede ser que los boteros Tienen que jugar Con gente Capaz de perder Solamente Para que Racing No salga campeón Hay como Se habló Hay unas cuestiones De gente Que va a jugar A menos Y eso Si Si A ver Lo que si Bueno ¿Qué sigue? A ver Eh Coso Yakuza Contra Carlos Fighting Yakuza Contra Carlos Fighting Carlos Fighting Está jugando El Mortal Kombat Ah Bueno Llamalo igual Así vamos Armando eso Me cabió La trampación Del Wi-Fi De Lichu Ahí está Ahí está ¿Qué haces? Dibujo Martínez A ver Venía a verlo Jugar a Mexican Ya jugó Mexican Dibujo No sé si le queda Otro partido Ya está clasificado Mexican ¿No? Ganó dos partidos En los grupos Mexican Le faltaría Contra Ariel Salta Junior Ah Si Ese partido No creo que se juegue Ah Hablando de esto Habría que modificar Este Espera Acá está El enlace Habría que mandarle A Armar el ¿Cómo se llama? Los nuevos grupos Digamos ¿No? ¿Cuántos reemplazos hubo? Como Tres o cuatro No Sí Eh Entonces Mawata El gran Mawata Va a ser reemplazado Por el gran Mastuerzo Perfecto Un reemplazo de calidad Ahí están cargando Carlos Fighting Y Yakuza Entonces Sí Tengo miedo De que me haga Una denuncia legal Así que Ya hago ese reemplazo Eh La verdad que Hasta yo Estoy sorprendida Nebula Fufao Ah Fufao Lo Reemplazan Podemos meter ahí Una cosa Eh Bueno Eliminado por Marmota Mawata Eh No No Si ahí se dijo Se pronunció Lo que me llama la atención Es que nadie le haya dicho Nada O sea Nadie habla con él ¿Qué tipo es? Nadie le dijo nada Claro Es un exiliado Así como Pero pará Pero pará Nadie le dijo nada ¿Vos tampoco le dijiste nada? Yo nunca lo encontré en la sala Cuando entré No De las veces que entré Una falta de respeto Bueno Ya está Listo Tendrían que denunciarte Decirle que igual lo sacamos Sí, sí Ya le dije Ya está Hay que armar nomás El El nuevo No, bueno Para leer que te están hablando mucho La nueva imagen Con Con los reemplazos Y listo Ahí está Ah, la mierda Carlos Fighting Y después juega con el Capitrans Ah, pero está Joel Belgrano Contra Chavaque También Bueno A ver Rápidamente Carlos Fighting Le rompe el arco Ayacusa Carlos Fighting Sonrix Va a estar Va a estar el fin de que viene Así que Roy Baddai Le puedo dar otro tiempo Para que venga Kitox No sé qué onda Si Que no estaba Kitox La semana pasada Y no jugó partidos No, sí A ver Esperá Ya me fijo Kitox 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 Pisa Sí, jugó Sí, jugó Sí, sí Ah, sí Que no jugó Es Roy Baddai Ese hay que volarlo ¿Ahí podemos meter a Puffado? Diego Capuzotto Podría entrar ¿No? ¿Eh? Ah, la mierda Amarillo Ah, la mierda ¿Le mandaste el coso a Nostorso? Bueno, decirle que entra Si entra a jugar todos sus cosas del grupo, jugámos por liga después Ah, la mierda ¿Qué? 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 Ahí está Bueno, a ver Uy, mirá ese gola Uy, boludo ¿Cómo entró, eh? Entró con Con barrar ahí toda televisiva ¿Eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué culado este! Carlos Fighting Tremendo No va a romper ojetes Es que no Puchis No Puchis 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 Verá ese dominio brasilero, boludo Dios La excusa de lo estar recagando a patas Pero ni así ¡No! Que atrevido Hay uno tirado ¿Uno cuánto? ¡Otro full! Mierda Está un poquito picado el partido Vamos, yacusa Ganarle a ese invento Brasilero A la mierda Eh... Atacala de ahí, mierda Reventala Puchismen No jugó nunca Puchismen Ya anda a Darío ¿Cómo va? Alguna vez pone roja este marmota o no? Sí, sí Cuando hace la doble amarilla o... Tiene que ser una... Pata en las bolas directamente Porque ya lo está dejando sin pierna todo Brasil Sí Bueno, mira como el control de la pelota del tipo, boludo No, boludo, es fuera de serie este chavo Sí, no, son todos plagas Terminando, gambeta Le hacen competencia a Mauri con los hachazos Tiene rivales poderosos acá, Mauri Mauri del Forte cuando va a la cancha va con una llave inglesa Sí, por las dudas La mierda ¿Qué pasó a armar? Ah, casi, entre piernas Va con... Nada, ¿qué? Arranca los tablones directamente Tremenda ¡No! ¡Qué buena, boludo! ¿Qué pasó ahí, boludo? Tremenda, boludo Si me aguanta Quiere entrar a jugar Lo vuelvo a poner en su grupo y a más tuércoles lo repaso porque aquí Tremendo leñador ¿Cuáles son los equipos buenos acá? Me dicen, Ángel, que los equipos buenos son los donde hay chabones de pelo largo Holanda, Argentina, Brasil O sea, son los que tienen por lo menos tres tipos de... Claro De poderes, ¿viste? Por lo general Tienen uno O dos ventajas, ¿viste? Pero estos equipos tienen tres Suecia creo que también tenía Bolivia Bolivia Más que nada donde los de pelo largo estén ubicados cerca de la delantera, dice iluminoso Alemania, dice nebulo también Alemania, sí Ojo ¡Uh! Son los top tigers, sí Tremendo top tiger del super psychics Guarda que ese arquero está flojito Si, lo había visto muy flojo ese arquero ¡Boludo! ¡Qué pasó! ¡No! Todo mal ¡No! 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 Ay, Dios mío 3 a 1, 3 a 1 Está ganando Carlos Fighting Inventaron el bar Los de pelo largo pueden hacer los sombreros Uh, otra vez lo mató No se levantó más Ah, ese jugador murió ahí Es buena estrategia Cagarnos las patadas Total, acá no cobra nada el tipo, mirá Otra vez lo hizo, mierda No ¿Cómo quedó solo ahí? Sacala de ahí, chabón Ojo, ojo A la mierda, ya le cabió un ban a uno Amarilla para Samuel ¿Qué pasó? No, no sé Buena, buena La gambeta, a ver Buena habilitación ahí Uy, rebote el cerquero Ay, mirá cómo Se arrastró para empujar la pelota ahí Muy buena Muy buena de Yakuza Lo encontró ahí No sé cómo fue Pero acá está, boludo No importa nada Tremendo Ronaldinho Sosser Tremendo Ronaldinho Sosser Tres a dos Fue raro, fue raro Fue como heroico lo que hizo La encontró así de pedo Y le rompió el arco Mirá, va solo por la banda No, mirá, muy fea la actitud del brasilero Nada, rey que todo el partido Lo habían cagado a las patadas de Brazooka Ahí cayó uno Ahí va otro Sí, no, Yakuza está rompiendo todo Mirá, el gato César Mirá, va a haber un poco Estos partidos violentos ¿El gato César? No, boludo Ya te pucadas Acá me dicen que están Repartiendo hachazos Tengo que estar Uy, guarda Ah, latió la mierda Justo se me hizo un lagazo Y no sé qué pasó No por nada Es Carlos Fighting No es Carlos Soccer No, 4 a 2, boludo Dios mío Cómo lo encontró Carlos Fighting, MMA Lucha libre Falta que se ponga Román, mirá Se vendió, boludo Román Enrique El mi palabra así No está tan lejos Chacuzón Y hay tiempo, hay tiempo Creo que hay dos jugadas Tiempo para dos jugadas O tres se puede Pero tiene que hacer Un gol ya Ay, no Qué buena volada ¿Eh? Corner Corner Para Brasil Lo están teniendo Mucho contra el arco No puede descontar Uy, qué ojete Cómo tapó eso, boludo Dios mío Mira, se lo llegaba a perder Ahí Para el 5 Ahí, Dios mío Uy Ojete eso Un hoyo Puede ser que descuente Pero va a estar muy jodido A ver Buena Qué buena, boludo Qué buena Cómo se metió, boludo Y ahora Hay tiempo para una más Una última Más de nada La entrada de Joel La juega otra vez Escuar Y el arquero entraba Y la pelota Se va a gol Puede ser, boludo ¿Eh? Tiene que ocupar Muita más A ver Tiene que Robarla Y hice Pero con todo Ahí Listo Si esto no es gol No, ya está Listo, cago No, ya está Qué lástima No va a llegar Tenía una Era una Una sola Tremendo partido Carlos Fighting Contra Yakuza Bueno Si Joel Está ahí Todavía Tendría que jugar Contra Chavaki Bueno A ver ¿Querés llamarlo? Buena Yakuza Joel Contra Chavaki Entonces A ver Joel No Joel no está En la sala ¿Ya fue? Me cago en la mierda Sí ¿Qué pasó Con Mauri? Y Mauri Está todo cagado Me parece Uy, le cabió Al gato César No Está bien Bañado por Mandril Bañado por Mala leche Por quebrador Vi varios Con Bolivia Eh Bueno Entonces Podría ser Carlos Fighting Contra el Capitrans Bueno Bueno Mirá El templo MK También está Sí Templo MK Jugó con Con Pachiro No sé si jugó Con Cassio A ver Cassio No Le falta jugar Contra Cassio Y contra Puchismen Pero bueno Si no está Puchismen Lo vamos a reemplazar Ahí mando un saludo Daniel También Se viene la época De reemplazo Así que Bueno ¿Qué dijo? Solo puedo jugar Si jugara Los sábados Dice Maguata Hasta las bolas Maguata Pero si no ¿Pero si no lo hacemos Los sábados? Sí No sé ¿Qué dijo Maguata Al final? Le vi que mandó Más mensajes Ahí Pero bueno Lo dejo a tu criterio Quiero Pufado Pero vos sos el que organizó esto Así que Tendré que hablarlo vos No En realidad no Pero bueno ¿No qué? No Yo soy el que pasa los partidos No Vos sos el que organiza Cassio Esto es genial Como es Yo solo te acompaño espiritualmente A ver ¿Qué onda al final? ¿Qué pasó? Capitrans Contra Carlos Fighting Sí El templo No puede jugar con nadie ¿No? No En el caso De que De que lo agregues A Maguata De vuelta Tendría que ir Mastuerzo Por Teclita No Mastuerzo No A ver Pero Bueno ¿Qué onda? Templo Full Animercs Daniel Perdón Lo que pasa es que estoy mirando Estoy haciendo los reemplazos Estoy mirando los grupos Estoy tratando de ver Qué mierda van a jugar Bueno Mastuergold Bueno Mauri Está completamente Desaparecido Otro ¿Cómo es? Para Lichu Están conectados ¿Qué hacemos con Maguata? Ahí está Ahí están conectando Carlos Fighting Y 66 Capitrans Bueno Esperá Acá Uy No Está no bien Bueno Vamos con otro partidito Ahí Ahí está Después tengo que entrar yo Por alguna de estas Marmota Hay que reemplazar a Puchiman A Polman Porque estaba con mal Coso A Roy Bad Guy Igual Como Sonrix No pudo entrar Yo le daría una semana más Para Roy Bad Guy También Bueno El grupo A O sea que ese Es un grupo como que descansa El grupo A Y el A Hongju Hongju no jugó Puchis me entran poco Polman tampoco Sí Son los que no jugaron Básicamente Hay que sacarlos Sí Teclita tampoco Eh Mirá ¿Qué dice ahí? Eh Pufado Iba a entrar Arcade Adam Dice ¿Puede decirme En qué día se jugará? ¿A qué hora se jugará? I'm Maguatan A ver Hello Maguatan Eh Esperá Déjame ver ¿Qué más dijo acá? Qué bien ahí Pero él solamente Puede jugar los sábados Entonces Pero está bien Si esto no se hace los sábados Claro Al fin y al cabo Ahí le aparecería los sábados para jugar Sí, sí El tema es ¿El qué? No, no Es que Los que Tienen que arreglar en la semana Eso Bueno, ahí no va a poder Si es que le aparece un rival Que no Yo Yo dije eso de arreglar la semana Y alguien arregló en la semana No Mirá esa vuelta Carne Tarpado Eh Alguien arregló en la semana No ¿Quiénes están del grupo? Si conecta a Maguatan ¿Quiénes estarían en el grupo? Ahora Chate Ahí están Ángel Almirón Y Licho Y Teclita Que sería más Tuerza Y sí Son dos partidos ¿Me puedes jugar a los dos? Sí, sí Mándalo Mándalo Bueno Entonces hago la Reemplazo Oh Mirá Carlos Feikin Boludo Che Guarda que Capitrans Tiene un empate Sí Con Chacusa Tiene un empate Y tiene Está necesitado de ganar Sí Guarda Guarda Capitrans Ojo Acá Y en los octavos De final También serían En 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 Cosa Más 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 Tuerzo Puchis Acá lo podemos poner Ya la lista De los Reemplazos Ya se acabó ¿No? Sí O sea Están los otros Que están en el Twitch Pero bueno Hasta encontrarlo Porque acá Mexican Dice que Se fue Uh Bien Que se puede usar A Pufao Que es brasileño Igual no Pufao Puede ir Por Con A Grupo A Dije que iban a descansar En Grupo D Mauri Está todo cagado Por la clasificación De Capitrans Lo quema ahorita Todo pero Cagado En los pantalones No sé No sé qué les pasa Qué rara que es Esa cámara Es diferente A la otra Eh No 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 Va Hay que sacarlo Nomás Nosotros podemos poner A Que juega Ariel Que juega Ariel Salta Nomás Y bueno Encima él dice que es lo que pasa es que los sábados y que sale de joda este entonces como que no y bueno, entonces Ariel va a quede ser otro para dar reemplazo te juego un ratito así a las 9 y después ya arranca el 8 ¿cuántos partidos tiene Ariel Salta? ¿uno solo tiene o dos? uno y faltaría a Hong Kong porque Ariel Salta está en el grupo Dendy, Gorilón, Ariel, Salta y después me faltaría ver qué pasa con Puchismen, si va a aparecer o no no sé si alguno de ustedes lo conoce Puchismen no, lo están presionando, lo están cagando ah, mirá, es buena esa, hay contrarquero para que él despeje yo estoy re cagada para hacer esa ¿sabes? las llego metés en contra no, mirá como le robó buena, buena, el taco, mirá, no se caga, mete lujitos igual córner ay, Dios mío, todavía queda mucho tiempo, pero tiene que hacer un gol ya tiene que hacer un... Capi puede empatar, lo preguntan acá si los de Austria no corren son tranqui no, qué pasó, qué pasó, no entró, no entró, no entró qué garrón, estaba solo, boludo, qué ay, qué bacana, eh no, se le escribió el arco ay, qué porquería, mirá, muy buena, muy buena de Carlos Fighting ya tiene dos victorias Carlos Fight a la mierda, zip-zap, terminé así se juega un mundial así se juega un mundial, niña la puta madre bueno, falta reemplazar acá a Polman esa, mirá tremenda jugada preparada de Capitrán no sé, no sé, habrá que ver, habrá que ver nadie hace el tiro del tigre acá me está pegando todos los pelotazos en el culo oh, buena buena y si quiere morir no, estaba engañando no, el bad guy estaba ayer cuando decía el mensaje sí tenemos una huevo de oro, vamos contra todo, contra todo y bueno, hoy merecimos un premio porque fuimos superiores allá y acá en todo caso vamos con un reemplazo pero ese grupo va a descansar ooooh, lo mantuvieron ay, dios mío, qué pasó ahí, no, boludo bueno, pero hay tiempo todavía hicimos un pacto que íbamos a salir desde el primer minuto a comerle la horta a Razzi y se lo hicimos dios mío, qué partido jodido, boludo dios mío, no puede ser esto no puede ser bueno, me voy a calmar los partidos de Maguata entonces eh, dale, dale, que juegue los dos contra a ver Yaku no, Yakuza no, perdón me equivoqué, contra Ángel y contra Lich Maguata Sama versus Lich lo voy a dejar acá escrito ya respete uno ocho minutos apenas termine esto y después quien faltaría ah, Mastorce, claro que esto, parece Mastorce eh, a ver si me respondió el WhatsApp bueno, igual vendría para acá en todo caso Tendré que seducirlo por Facebook Y cae Me voy a decir, juguemos por ligas Te espero en la sala de Super Saiyan Te engañé Tenía ganas de hacer eso Con a Teacher Vamos a jugar a Teacher Te espero en la sala tanto Y que aparezca Renzo Para jugarle en el FT Pero con mi nick Todo encuerado Ah, ahí era No se le dio No se le dio Ay, no se está bien No se, no se Se me está atacando más Carlos Fighting Buena No, buenísimo Que buena, que buena Como la empató Es tremendo Es tremendo La jugada que metió Capitrans Dios mío Bueno, ahora tiene que cuidar a Full ese empate ¿Qué pasa si empatás todo el tiempo? Uh Eh, tenés dos puntos, ¿no? Con estos dos empates Tienes dos puntos Ah, no es mala esa De rebote Acá hay falta Reemplazar a Paul Que bueno En todo caso Me sacrificaría yo Para eso Así ya cierro ese grupo Ya con eso Se definiría todo el grupo G Me rompe el orto Capitrans Yakuza Y Carlos Fight Guarda, guarda Ay, lo tuvo Ahí, lo tuvo Ay Ay Ah, bueno Ay Qué corner eso Uh, guarda, eh La última Es la última Es la última en partido No Hijo de puta Anda a cagar Eso que No lo puede terminar ahí Qué hijo de puta Qué ladrón Qué chamullo Bueno, el hombre del empate Se podría decir Ah Carlos Fight Hay que encontrar acá Dios mío Bueno, eh Ahí A ver Entonces Lichu Contra Maguata Ajá Y Ángel Almirón Que esté preparado Igual Sí Que se prepare Que se prepare Que empiece a calentar Ángel Almirón Apare los glúteos A ver Ángel, por favor También Estate Preparado Me explicaste a Maguata Cómo es la cosa, ¿no? Sí Espérate unos ocho minutos Ahí No, no Pero Bueno ¿Cómo? Como el tema No, no El tema del mundial Cómo es la temática Y todo eso Ah Eh, no Quédate No Bueno Pero está viendo Calculo que entiende algo No sé Pero te dijo Que le escribas Porque él no entiende El español hablado Él no entiende el español Escribile entonces Por favor En la concha Bueno, a ver Pero es tu mundial A ver Es mi mundial Perfecto Eh A ver No No pasa que Las cataratas De lágrimas Se Se enfriaron Y por eso Está Ahí está Que se haga cargo El que se tenga que hacer cargo La AFA Quien sea Me chupo un huevo Este premio Son un desastre Los árbitros Dale Facu Hay reglas china Ángel No, no La chota Que hay reglas china Hola Salí de acá con torre de la china Bueno, vamos a ver qué onda esto Bueno Después estaba contra Ángel Y bueno, queda Más tuerzo Que entre Apareció más tuerzo Me contestó ¿Qué dijo? Parece que va a aparecer Ah, bueno Y ya podemos Completar ese grupo Aparece corriendo En bolas En la cancha Así Llegué No sabes que Entra Así todo loco Uy, puede ser Uy, guarda Ay, Dios mío Este se va a poner feo Uy, ¿y eso? ¿Qué onda? Son esas jugadas preparadas ¿No? Esto nos muestra jugadas De otro estilo De fútbol Magistral A ver Ah, mirá Ahí está el otro Hay chazo magistral Le gusta jugar fuerte A Mawate también No ¡Bua! ¡Bua! Mirá La sorpresa Lichu No, ya no Mufaste Ya no se puede Tremendo, eh Tremendo Lichu Jamás lo oí No lo esperaban Eso Un backcore de Turquía Casa Retro Ah, la mía Uy Eso fue gol Eso fue gol Pero le contó La falta Tanto bardo Para esto Final Final Sí A ver No No Qué zarpado No Está re loco Qué onda No, no sé No sé Lichu Está raro Está loco ¿Qué pasa Lichu? Ahí está Ahí viene A ver El mundo se jugó El mundo se jugó Dios mío ¿Qué pasó ahí? Metí a Messi Pero algo pasaba Aparece a Messi La jugaron Penal Floteó Goool 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 Uno iguales Empezó violento esto, eh Leandro Garay Gustavo ¿Cómo va? Y no es que me gustan Digamos Pero conozco El Internacional Esta saga Lo de Super Psychic Pero si juego de fútbol ¿Te gusta jugar o no? Por ejemplo Si yo Si yo caigo Con la Notebook Con el Winnie Leve No sé Para jugar No, el Winnie nunca lo juego ¿No? No No Nada más lo juego No es tan diferente Nada más que acá Ahí no podés Echar tan seguido No, bueno Pero o sea Si hay una posibilidad De jugar Juego de pelea ¿No? Y obviamente No voy a Tire Winnie Leve ¿Referencia? ¿98? Claro Uh Uh Wepa Están jugando Durísimo Los partidos Se están recagando A patada Está muy de taquito Está muy sobrador Uy Guarda A la mierda Eeeh ¿Y eso? ¿Te he visto la que me metí? Un globito Sí Sí, sí Fue como medio De globo loco Los pase Los toques Que mete Maguata Guarda Se nota Que es un jugador Diferente Un distinto Sí, pero Empecé es turco Se nota Se nota La calidad El buen pie Que tiene En cada toque Que hace Mirá Mirá esos Uh Es buena Es buena Igual el dicho No se queda atrás Me gusta Me gusta Que el dicho No le importe nada Sí Le tiene unos buenos Codazos Sí Los Giavi Uh Era buena Guarda Guarda Lichu ¿Por qué puso Apu 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 De Bonmarche Bueno Mow era Puso Mow Primero Ahora Apu Nada que ver Están metas a poner Personajes Los Simpsons Todo lo que tengan Tres letras Epa Atra... Eh Cobra algo ahí No seas chanta Dios mío Lo hizo mierda Le rompió Todas las piernas No Mira lo que hace No Se metió Caminando Al arco Lo que chamullo Encima iba a hacer La jugada La otra Desastre Si un equipo Adversario Tiene aspiraciones Para salir A campeón Tiene que salir A ganar Si no No se puede Juegar Fútbol Que falta De respeto Que onda El llarará ¿Qué hace pelucón? Entró Entró con pelota Dominada Para humillarlo Si, si Tiene que imponer Su jerarquía Porque Lichuil Está Como ves Metiendo el dedo En el orto Está como Cavani No, no, no No está tan cómodo No está tan cómodo Uff No se entraba Esa Buena Mira Esa está Que onda Se pasó Se la dejó Justito Con todo Con todo Con todo Se come Máguate Igual A la mierda Este es el Fan número uno Así de Mexican Después del dibujo Casi se mete ahí Qué hijo de Qué ojete Guarda No, no Pero él dijo Que era Cavani Por la incomodidad Que sintió Al sentir el dedo En el orto Guarda el dedo En Julio Uff A la mierda Los mordiscones De Suárez Están bien ahí Buena Si, encima Metió más de uno Está re loco Que lo rompa Que lo rompa Buena Buena La salida De Lichu A ver Tremendo Un tiro En la cara Se la metió Ese arquero Desastre Qué zarpado Lichu Increíble La verdad La debiada A Riquel ¿Quién había hecho? ¿El varijo? ¿No era? Chip y varijo No No, no me acordaba Me acordaba de mordiscones Cabezazos Bueno, Suárez Listo El mordiscone de Chiellini Uff Bueno Rasmuniones Y después Le mordió el brazo Uno del Chelsea Creo que era Lo agarró Y le puso un mordisco En el brazo Está mal de la cabeza Dios mío Esa peor que el pelado Si no Incomodidad no es Dice El asterisco Es el punto G Del hombre Dice Amaran Recibe un envión anímico Está queriendo decir Cada vez que hace eso Con razón Guarda No Qué buen Ese tiro de costado Zarpadísimo ¿Puede? Ah, Angel también Tres iguales ¿Qué está pasando acá? Yo pensé que Maguata Venía pero a romper todo Ahí está No Ah, ahí está Se metió Están De igual De igual Jugando Sí, de igual Es como que Maguata Le dice Bueno, ahora vas a Hace gol Pateó sin ángulo ¿Para cuándo Chile Versus Argentina? Ahí ya hubo varios partidos Cruces entre Chile Y Argentina Creo que todos los ganó Chile Esta hora Me parece O empate A los Sí El que le metió el dedo A Riquelme Fue Santa Cruz De Vanfiel Mira los datos Que tienen ahí Los genios Del Sosser Cos 98 Oye, mira, entró en moda Luis Bankai Lo hizo mierda Cobran algo Que Galvitro Del Orson Y después de terminar el partido En un córner Cobran cualquier cosa O no cobrarlo en este caso No, lo mató Esa puede ser la última Esa puede ser la última Jugada clara Porque azulidad en este canal Pasan el Cof 98 Eh, sabés que no pasan lo suficiente Eso es lo que pasa No, no, guarda Como que le falta al canal Pasan los 98 Creo que no se pasa nunca Ese juego Uf Menos malo Menos malo Menos malo que el arquero salió Ya tiene que ir Ya tiene que ir a meter un gol Si no, pues Lo hace mierda Un pelo también Lichu Dios mío Ay, no ¿Fue adentro del área? Sí, creo que fue adentro No, penal La puta madre Queda un minuto No, la dejó de vuelta Está iluminadísimo Tiene para Ay, se la quitó muy rápido Buena No Uf Bien Lichu Muy buena Bueno Bueno La nota Le dice 4 a 3 Sí, sí Peliadísimo Deciste que se cae todo Ahora tiene que ir Ángel Eh Maguata Contra De Ángel FT1 8 minutos Al final Al final tú ya no armaste la imagen Del Cozo, ¿no? De los grupos Así como Quedaron No Bueno Falta Cambiar un par de cosas Dale Muy buen partido Muy buen partido Lichu Lo tuviste ahí Lo acorranaste Lo arrinconaste Acabo todo Bueno, Mastuerzo Amaga mucho Que va a entrar Pero no entra Una chota Muy buen 20-0 Perdido Perdido A ver A ver Eh Bueno A ver si puedo hacer esa Imagen Eh Ah 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 Todavía no Ya me van a sacar del part del del mundial Rainforest Me queda poco tiempo Si no Igual Yo estaba re cagado y aún lo estoy Ah 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 Ese es tu mantra Estar cagado Eh Al final Pufao entró Si Ah Ya te digo en qué grupo entró Entró en el grupo de Mexica Ah Bueno Se puede hacer ese partido entonces A ver Contra Mexican Contra Chavaquia Y Joel Belgrano Si es que volvió Pero me parece que se cagó Y bueno Y hay que reemplazar a Polman Que bueno Ahí podría entrar yo Me rompan el orto Y bueno Cerrar el grupo G ahí De Ángel De Ángel La tiró a colocar La tiró a colocar No Fue bien abajo Bien pegado el palo Eso Imposible de atajar Ni se movió el arquero Este La entrada de Joel La juega otra vez Escuar Y el arquero entraba Y la pelota Se va a gol Bueno 1 a 0 Para Maguata Hizo un autopase Si hay full anime El tiro del pato de tigre Y hay otro partido más Que puede jugar Ese tal Pufao No Si Contra Chavaquia Contra Chavaquia Bueno No sé si está en la sala Todavía Chavaquia Igual está en el chat Bueno Que se preparen Son dos partiditos más Si Después está Mis partidos También Vas a jugar Buenísimo Y si Contra el Capitran Contra Yakuza Contra Carlos White Ah Que lindo grupo es Están Pero haciendo pase A los locos Viste Con tacos Con calidad Están Desplegando Un nivel de juego Importante Estos dos Más mal que absorban Todo esto Porque cuando me toque A mí jugar Va a ser un desastre Así que Bueno Pero No pasa nada ¿Qué? Tengo que Ponerle Corazón Le tengo que poner Voluntad Que es otra cosa También Tremenda volea Uh Saque arco Quiero jugar Pero está muy lag Dice Anchorro Creo que Creo que Él es de Ahí vi La bandera Él es de China Creo A ver Sí Mirá Tenemos Alguien de la Liga China Ahí viendo Los partidos Bueno Dos a cero Aprovecha Aprovecha Acá no hay posición Adelantada Creo ¿No? O si hay No No Posición Adelantada Primero Lo tienen que entender Los japoneses Para que lo puedan Implementar Mira Mira la tontida Que tengo que escuchar Esta hora de la noche Tremenda Tremenda Palomeada Se mandó ¿Qué pasó ahí? Metía a Messi Pero algo pasaba Apareció Messi La actuaron Penal Lo vio No está Cristiano Dice en este juego No porque Esto es del año Estaban los huevos De su viejo Cuando salió Este juego Claro Esto es del 95 Está basado Che ¿Desfasó? Ah no sé Puede ser Que se nos desfasó A nosotros Sí Parece que sí A ver Esperá Está basado En el Mundial 94 Después del año 95 A ver No Buena Eso no fue de pasaje Y bueno Tal lo decía Bilardo Dos cabezazos Solgaria Gol Es así Son las Las reglas Las leyes De Bilardo Chilabert Sí, Chilabert ya existía En esta época Desgraciadamente No sé por qué Pero sí Jugando en Belis Garfield Igual por más que sea el 95 Es un juego muy vigente Chile no está en el juego Pregunta Pregunta Nico Que es Yakuza Si ya está afuera Creo No, pará No porque Ahí voy a entrar yo Y Tendrías que ganarme a mí Y no sé Y no sé Espera que termine este Él no tenía un empate No, también Tenía un empate Con el Capitrans Ah, no Entonces está abierto Todavía Aparte Podés hacer una gran diferencia De goles Yo voy a jugar Con mi independiente Así Me voy a dejar ganar Me voy a dejar ganar Me voy a dejar ganar Campeonato Jejeje Dios mío Todo arreglado Los partidos Desastres No, 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 no Bueno Sí Empezaban a llegar Donaciones misteriosas 5 a 0 Está ganando Maguata No sé si el templo MK Puede hacer algún partido Y faltaría Puchisman Y Casio Con esos dos Le falta jugar A ver Podría reemplazar Puchisman Si no Porque Casio Ya tiene un partido Hecho Casio 3000 Si Y si está Le tendré que jugar Pero no está Ahí está más torso Ahí está más torso Entró más Huerzo Entró 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 Bueno Tiene tres partidas Maguata Licho Y Angu Corta distancia Le pegó Descuna Entraba Si los tres Sin Terminé ¿Qué pasó? Lo entró Lo entró Lo menos que me sorprende No sé Bueno ¿Querés que debute más torso o no? Sí Después de este partido Puede ir contra Maguata Así que juegue los tres Bueno Que nos aguante Entonces ¿Qué partido había dicho yo que podía hacer? ¿El tepufado? Mexican y Pufado Que nos hagan un aguante Entonces Sí, 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 sí No pueden aguantar Porque lo que pasa es que este chabón Aparece una B Y después me parece más 6 a 0 Así de una Así de una Contra de acoso Mastuerzo Eh, pero ¿dónde está Mastuerzo? No lo veo Ah, no, ahí está Sí, ya lo vi Final de todo esto Sí, sí, sí Ahí lo vi Ahí lo vi Tienen que patear Las bolas La cara esa que andan acá Está re duro Qué zorongo El descuento, Ángel Se olvidaron de Claudio López Verón Y Crespo Es que no existían en esta época Me parece Ahí, tío Si entraba eso Y cerraba la ventana Creo que el Piojo López Sí estaba Pero los otros dos no Tendría que buscarme algo Para ver Bueno ¡Buey! ¡Jajaja! ¡Pobrecito! ¡Qué culiado! ¡Tema, guatón! Por algo no lo invitan después de los torneos Estaba el Pupi Zanetti también Kiri González también Eh, que anda Masterson Bueno, ve ese señor que está jugando ahí Y el otro señor que está jugando ahí Y bueno, con eso te tengo que jugar Y con el hecho Así que vamos a hacer tres partidos así de uno Uno tras otro Anda configurando el hoisting Bueno, dale Prepará la cola Prepará el rosquete ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tiene que jugar contra Mawata primero Después contra The Angel Y después El último es Lichu ¡Masters! ¡Masters! Siete a cero terminó A ver Bueno, a ver Eh ¡Masters! ¡Mawata! 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 Ya estaría clasificado Entonces, ¿no? Creo ¿No puede sí? No sé Y calculo que sí Ya está Si le gana Mawata versus ya está Está súper de contra Remil clasificado ¡Mawata! Al final ¿Puiste armar la imagen esa o todavía no? Y mirá Yo estoy armando Pero Después me decís ¿Contra quién tiene que jugar? Tengo que volver Después me distraigo mirando el partido Y después me cuelgo Haciendo las imágenes Bueno Así que no Todavía no está Dale Se ven fotos Ver tu Mawata desde muy lejos Bueno Hay varios partidos que se pueden hacer entonces Siento que llegó Mastuerzo Y después hay que hacer lo de Pufao también Una vez que pasen los de Mastuerzo Sale lo de Pufao Los de Pufao Bueno A ver ¿Algo acá? No sé si cargaron esto Ya no vi Sí ¿Ya cargaron? Bueno Vamos a ver A ver qué hace Mastuerzo acá ¿De qué se disfraza? Sí A ver Ah si ya no aparece Javier Para la semana siguiente Voy a ver si los puedo conseguir Los reemplazo Lo reemplazo Portugal como buen mandril México contra Portugal me voy a suicidar si no gana Portugal esto es a propósito me parece no que nada este partido va a decir quien es el más grande del mundo México o Portugal juega Arriaga Arriaga segundo es Sota como era el otro Uy lo están recagando a pelotazo a Mastuerzo bueno ese arquero manado se empezó bien no entiende nada Mastuerzo donde está Río para empezar a tirar piedra y gancho para todos lados no puede tirar patada no le pegó al árbitro en el culo que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo la AFA quien sea me chupo un huevo este premio suena un desastre los árbitros como le pegó en el culo que hijo de puta siempre un distinto Mastuerzo uy como lo revolcó el arquero viste como como se va a tirar así el arquero se tiró solo ahí cualquiera se me mandó ese arquero hijo de puta no se puede comer ese amargo así que desastre y yo después me quejaba de Armani hijo de puta falta de mano no sale o si sale sale mal chindy loper en el show de medio tiempo México vs Portugal Maguata usa la técnica fantasma técnica fantasma bueno le regaló un corner ahí Maguata juega raro juega raro quien no se Mastuerzo no otra vez al árbitro le rompió el culo al árbitro otra vez mirá otro más murió ahí uy boludo 2 a 0 2 a 0 para Maguata complicado si un equipo adversario tiene aspiraciones para salir al campeón tiene que salir a ganar si no no se puede jugar al fútbol va a tener que empezar a romper pierna a veces Mastuelson va a empezar a hacer la la quebradora ahí está ahí está boludo penal penal para Mastuelson si fue adentro ahí está a ver Mastuelson no sabe ni cómo va a tirar un penear la puta madre eh le va a tirar sino le va a tirar en medio seguramente no golazo golazo de Mastuelson Maguata tremendo es un fucking gool increíble boludo además pensé que iba a haber esto que violento que son estos tipos pero como mierda hacen boludo que y juegan si pero como hacen para hacer gol son unos guachos es cierto que te estás viendo ahora fue se enojó se calentó rapidito 3 a 1 ni nadie me hace gol literal Klos siempre fue mejor que Viñolo ese que te dice cuando cantar el gol del culiao es que acá acá están visualizando un 7 a 1 7 a 1 no sé qué está haciendo no entiende esa mira a la mitad de la concha de la cancha digo Ortiz lo mató guardá se siente muy tranquilo ya con esto mawata ya está ya terminó por hoy bueno es buena como lo dejó revolcado mawata mirá mirá como quiere hacer full el guacho se olvidó se olvidó la pelota y volvió era buena pero viste lo usó como finta se olvidó la pelota que iba a ser finta eso fue una finta lo más tuerzo fue una buena jugada de más tuerzo que dé cualquiera fue re a propósito de esa jugada no sea a propósito si si lo dejó todo revolcado ahí en el piso mawata mira la deja ahí para que la agarre mawata tranquilo tranquilo es que más torso puede hacer otro gol y preocuparlo a mawata qué onda checho manda saludos desde mendoza no puede creer que se estén cagando hachazos qué onda checho buena buena agarrada ahí ese arquero manaos ahí está pero mirá como lo mató lo asesinó sacala de ahí sacala no qué hace el arquero ese pelotudo dios mío por qué no hizo nada no hizo nada qué garcha increíble Tommy Oliver está tratando puntos qué desastre entró caminando boludo nada que ver no tiene que cobrar algo ahí caminar no sé no vale ese gol ay dios mío fue bueno fue bueno fue bueno la jugada más torce pero no se le dio bueno ay dios lo hizo tremenda le tiró le tiró todo el cuerpo encima me voy sin la taja me voy no ni se movió creo que ni sabía con qué botón había que 5 a 1 5 a 1 cuánto vamos ya vamos pasando la mitad me parece puede ser que Mastuerzo pueda volver a golpear ojo al árbitro eso sí ahí está mirá arriaga arriaga segundo arriaga arugia y pisota y todos van a filmar autógrafos a ver muchas patadas pocas anotaciones y empates a lo enbole a lo yankee juego de mierda ahí está ahí está buena buena está buscando su momento me aguanta guarda remoto de competencia ahí a ver la vuelta en el área grande ahí se está metiendo se mete uy Mastuerzo pasó de largo no ahí está se lo pegó pregunta ángel cómo se pega cómo le rompo las piernas a alguno ah para romper las piernas con el mismo del pase no qué hace el arquero qué hace ese día mirá las patadas cómo levanta la pierna más fuerte es muy bueno el arquero así tirándose en cualquier lado se puede cumplir ese qué buen arquero y el color encima me encanta me encanta el arquero ese soy fan del arquero de Mastuerzo ya está Mastuerzo juega como si estuviera con Iori mira el estilo de Mastuerzo ahí está ahí está a ver no pero está re trabado en la mitad de la cancha eso puso una pared más guata no puede pasar más esfuerzo pensar que México y Chile tuvieron juntos su peor momento futbolístico cuando los bañaron de Italia 90 por tramposos hubo varios mundiales que Chile no podía ni entrar bueno después de esto va Mastuerzo contra Ángel Almirante contra Ángel bueno cierra con Licho su participación listo a ver bueno fue ¿cuánto fue? 6 a 1 o no? 6 a 1 6 a 1 para Mastuerzo Mastuerzo ya con eso ya está como guata Mastuerzo ¡eh! se fue a la mierda Mastuerzo ¿qué? no tenés que jugar a tu Mastuerzo contra Ángel a ver está Mastuerzo acá ahí ahí está en el coso no hay que se fue ¿volvió o no? yo lo veo ahí conectado bueno hay que llamarlo entonces yo lo quise etiquetar y no estaba ahí está para mí que se roto así de golpe de Ángel este T1 8 minutos hay hay que ver quién entra segundo en ese en ese grupo ¿ya sé que Mastuerzo? no bueno a ver veremos a ver Mastuerzo contra de Ángel entonces lo mismo este 1 8 minutos Maguata ya está prácticamente clasificado falta ver quién entra segundo en ese grupo y después tiene que aparecer Lichu si nos queda el partido del otro grupo Pufao contra Mexican y ahí ya después no sé y después de ahí me toca ah después sí bueno Pufao tiene que ir contra Mexican y contra Chavaqui hasta la ruta y si entra si entra Joel bueno puede ir ¿qué? ¿cómo están las bolas entonces? ¿quién? ¿el adicto apareció o no? ah y después te faltan tus partidos contra pastelón contra el adicto bueno a ver está Mastuerzo está disponible le falta Ángel ¿dónde está Ángel? sí ahí está ahí están los dos capaz que no están yo mantenía el botón como en el 1 no, no esto no es como en el 1 olvídate todo lo que perdiste en el 1 olvídate de tirarlo por la ventana a ver no están cargando no están cargando me parece que se choteó a ver que mande yo no sé configurar el tiempo ¿quién? que mande Mastuerzo Mastuerzo sabe configurar el tiempo calculo que sí con el F2 tenés que hacerlo Ángel con F2 entras en el menú S y bueno ya y te vas a software sidekicks y ahí en versus tenés que configurar la ya todo lo puede configurar el que manda el que manda el desafío o sea el player 1 a ver no no están cargando si no si no lo llamo a mexican y tufado si se complica y no sé qué onda avisen nomás y vamos quién es Andrés Moya bueno lo voy a llamar acoso a mexican y a pufado porque lo otro no está en marmota, ah se fue a la mierda mexican van a tener que jugar vos Kirin pero es que no, que como que tú no entras es que lo chiquito no es así, tiene un puto ahí se cagaba todo si, hay tiempo hay mande ahí, ah bueno, ahí está, no a ver acuadate con F12, entras al menú de Mauri Belforte no hay ni noticias, no, no ni no no, Mauri se ha recabado jamás vi a alguien cagarse tan, digo y eso que era la promesa, si si, están inyectados de miedo, digo ahí está mexican esperá que no, no, no los veo que carguen Mastuerzo y Ángel y sería el otro partido mexican y pufado si, si, mandalo el último pasamos la replay si termino bueno, a ver lo manda a pufado contra la mexican si a ver ahi Algo me dice que no le está cargando a estos mandriles qué onda, Letu, cómo estás? ahí está, bueno, pufado está, mexican también se puede hacer ese partido entonces nos quedamos esperando para Mastuerzo después contra de Ángel ahí te voy a pasar el coso dale, dale lo mando acá por el coso eh, por de Discord, ahí está bueno eh, acá ahí está me parece que me voy a buscar algo para tomar ahí vengo bueno, dale, dale voy de aprovecha para acomodar este los nuevos grupos entonces con los reemplazos che, a ver ahí estamos ahora sí en el grupo A está Zornrix, SP Luminoso, Roy Batgui y Kitox Grupo B, Mauro Beforte, Facu, Javier 20-22 CPS, Cerri Emdi, Gorilón, Ariel Salta eh, no, espera a Fonjo no lo habían sacado del Choto, qué pasó? bueno, ahí cargan después vamos a chequear bien esos grupos ahí está acepto y no carga venga, reiniciá la Ángel y vayan jugándolo igual en total podemos pasarlo en diferido soy el trabas 3000 dice Andrés no sé por qué pero estás a un paso que te que te corten las piernas, amigo o hacía una cosa, pedí que cargar un partido con otro así se destraba a Ángel acordate que acá en Faikade hay que usar la técnica de la destrabación pedíle a Lichu, no sé quién más anda por ahí activo podría ser Capitrans Yakuza algunos que le haga el aguante para qué para que destraben la conexión bueno, a ver Mexica va con Bolivia y Pufao de Brasil con Italia parece que va esto entonces es que esto que es Chile contra Brasil bueno ahí está ahí está mexican y Pufao parece que hay que hacer hay que hacer la destrabación con Ángel porque están probando de hace rato y no pueden cargar parece eso parece que estuvo complicando apaaa es bastante agresivo ¿le hicieron la destrabación o no? no, no, hay que hacerla pues a ver hay que mandar Mastorzo no sé si es Ángel o no sé cuál de los dos será y Mastorzo no entra nunca a Faikade ese Faikade está está medio rancio está todo de la araña y recién cargó encima ¡Uuu! bueno, con Mastorzo o cargo ¿qué apareció?... jjjjjjjjjjh y el grito fue raro encima no entendí ¿fue gol eso o no? Eh... no sé no pero grito raro gritó así el tipo no entendí, no entendí, está raro este relatón en fin, de goles, sonó raro está todo paqueado el juego, qué onda Ryuk bueno, ¿cuánto hizo Carueltos? a ver con él cargó un correnje, bueno a la mierda qué desastre, empate, empató rápido ahí la gente ataca, pega golazo, 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 gooooo uno igual es mexican contra Pufao che, es bueno Pufao el grupo de Mastuerzo está pidiendo Ángel y Lichu con eso tenés que y Maguat no, bueno, pero ya está, ya está bien creo que voy a volver a perder 8-1 puede ser peor A la mierda qué fue eso, blu el tipo el tipo en francés me cago un XX es el único de los idiomas más deformes qué? No entiendo Culo, dijo, parece Está raro, está raro el idioma Paute Paute Cartoon Network Cartoon Network Está en francés Será Seol Es como que Lo motiva a ponerlo en cualquier idioma Mi idioma es todo chonto, todo rancio Lo debe desconcertar también a Pupao, por ejemplo No, mira Pasó cerca, ¿no? Tush Tush ¿Por qué? Tush 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 Tienes que quedarse Tienes que quedarse Tep Apana, guarda, guarda Bien, no, 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 no ¿Cuántos tiros le va a hacer? Bolido, dios Increíble ¡Todd y Oliver están rematando puntos! ¿Qué diablos es eso? François Está muy francés Está francesado Sí, muy finol y se hace Te van a cagar a patada en el culo Enseguida se guarda Y no sé, no he perdido con ninguno todavía Sí, no sé, bueno Que se cuide la cola ¿Qué pasó con Mastuerzo y de Ángel, Daniel? Después de esto que prueben A ver si... Me cargó con los dos, con Ángel y con Mastuerzo Bueno Así que bueno, ahí vamos a ver qué onda Después de este que vayan los dos Y si no que pruebe con Lichu Mastuerzo Ah, claro, Lichu es también de su grupo Oh, le rompió el arco, boludo Qué buen tiro Fue una diagonal diabólica Satánica Me hace acordar a Sorin ¿Te acordás, Sorin? Tenía también esas cosas, ¿no? Tenía El G-Busherin Capaz un poco de Abel Balbo También Bueno, ya te está yendo un poco de crack Ya estás viajando en el tiempo Abel Balbo Tiene cositas de Abel Balbo ¿Vos sabías que Abel Balbo sacó un disco? 5 a 1, ¿sabás? ¿Me habías dicho? A ver, sí, sí ¿Lo buscaste o no? Hay que buscarlo No, no me olvidé Pues lo quise buscar y digo ¿Cómo es que no? Marmota esta Abel Balbo, costumbres argentina Buscá Sale, búscalo Sale cantando ahí Costumbres argentina Cosas de ratir Colazo con tiki-taka incluido Ronaldinho Sosser Apareció El que festeja parece Luis Suárez Por la aventadura así toda diabólica Se invita para morder Sí Va a morder a su compañero Bueno, va Ah, está re solo 6 a 1 Le está rompiendo todo Mirá, no llegó ni a la mitad, boludo No por algo pidió Que lo pongan en su grupo Ningún boludo Cosas de México Ahora, ponelo, ponelo conmigo No tanto tenemos que jugar Caíste, pichón Ahí está Bien ahí Por fin, boludo La verganza De Pupao De Pupito ¿Qué pasó ahí? Metí a Messi Pero algo pasaba Apareció Messi La jugaron Penal Lo dio ¡Gol! ¡Gol! La verdad que son una vergüenza los dos Te digo Mientras más lo veo No, mirá eso ¿Por qué? Palo No entró No entró No entró No entró Sonó rara la pelota Suena a los golpes del Kio En el 95 Sí Suena con esos ruiditos raros Tipo final oculto Final oculto de los super campeones Así cuando Se despertaba sin pierna No, está muy solo Está muy solo Le va a romper el culo No, salí, salí de ahí Ahí está No tiene mano ¿A dónde se fue el atiro? No sé No tiene mano Es el atiro Para todo con el cuerpo Con el torso Las manos las tiene al pego Bueno Dios mío O sea, está parado ahí Y le pega así Porque estaba ahí De casualidad Claro Pero eso se tira para atrás Porque le pega Ni de casualidad Tenemos uno Vamos contra todo Contra todo Y bueno Hoy merecimos un premio Porque fuimos superiores Yo la Kizer Ataja abundancia A la mierda Ataca Ataca Carrizo Manos de manteca Carrizo Pero no hace ni la magia De sacar las manos El tipo Siempre le pegan así Una cara en el pecho Si uno viene de golpe así Le pegan el No sé En el cuello Y cae así Pero ese es un arquero Supuestamente No es Brujar Pero Le pegaban así En la cara La cara en el rostro La cara en el rostro La cara en el rostro Si Si Bruce Harper Del Saucer A ver Ostras Llegaba más De Bolivia Mexicana Ahí está Está logrando un poco No No está logrando una mierda Ahí está Te voy de vuelta A ver Está logrando Que lo Lleguen Uy Como enteró Boludo Entró Pero Casi Tenedigida Hola Buenas noches ¿Cómo te va? Bien ¿Y ustedes? ¿Viste el partido? Estoy contentísimo ¿Estás feliz de la vida? Quiero decir que a Riker Me lo amo Bueno Que un genio Jugó un gran partido Es el mejor Tremendo partido Jugó un partido Aro No se la podían quitar ¿Qué hijo de puta? Ahí está Ahí está Ahí está Sácala de ahí No seas marmota Ahí está Bien ahí Esos ruidos Son todos raros Pero bueno Hicimos un pacto Que íbamos a salir Desde el primer minuto A comer el Horta Racing Se lo hicimos Bueno 8 a 3 Es uno de los resultados Más abultados Puedes llegar hasta ahora De esta fase de grupo Hubo uno Que llegó a 10 Me acuerdo Ya Pero No sé si fue 10 a 0 10 a 1 Uh Creo que 10 a 1 fue Bueno Acá en este 8 a 3 Hay más goles Por lo menos Repite mucho La jugada mexicana Aguante Maguata Y los piruletes Que tiraba 9 a 3 Este A lo loco A lo loco Es un genio Estoy re emocionado Si, si Hasta ahí le hacemos El platito Por favor Bueno Estás emocionado De verdad Bueno Tranquilo 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 Que ya pasó Yo lo hago No me digas Si Te lo juro Bueno Te mando un abrazo No pasa nada Tomate un vaso de agua Tomate un vaso de agua Un abrazo 11 metió a uno La semana pasada Dicen acá Eh Por donde la información Ahí La estadística Ahí está El dato termo Uh Pensé que era Corner Qué pelotudo Ya está No Está por terminar el partido Tranquilo Bueno Ya estamos ¿Qué pelotudo? Qué loco Ahí está Ahí está No le nueve No le Está uno más Ahí está No le atras No podía poner final Nomás que hay cuple de chuflé De champiñón De no sé qué La tonita De la lona ¿Por qué tenía que decir eso? Quizás Omelette Sí Qué culiado Buena Pago Bueno Entonces ahora Sí estamos en condiciones De buscar ese partido ¿No? Mastuerzo Sí Contra Ángel A ver Mastuerzo Entonces Versus De Ángel Y si no Contra Lichu FT1 8 minutos Ahí está A ver Ya se descargan Ahí ¿Ya cargaron? Ajá Parece que sí A ver Sí Ahí están configurando En versus Tiene que ser el gozo Versus Playtime Igual es lo mismo Si va a cambiar Los dos No me empiezo Pero no importa Ya está Lo importante Es que lo puedo configurar Y Bueno Los dos tienen derrotas ¿No? Acá Están buscando Su primera victoria En el grupo No sé qué Se metió ahí Eso último Para ver Quien acompaña A Maguata Este es el grupo De Maguata Por ahora A ver Te digo Bueno Maguata Está primero 9 puntos Decide Lichu Con 3 Y Mastuerzo Y Ángel No tienen Ningún Ningún punto Así que Virgen 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 De puntos Te mató Los ojos Que boludo Las dos Me matan los nombres Son re de nene Boludo De 10 años Hola Puta Madre Que hijo de puta Cualquier huevada Dios mío Que hijo de puta Que falta de respeto La verdad Un desastre No, no Mal, mal Te puse En el grupo Te puse con los dos Con tu nick Acá Y con tu nick De Faikade Así que Está ahí En el challenge Tal cosa Lo mismo Le pasé Ah, no No, no La imagen Está con tu nombre De YouTube Pero en el grupo Estás En el challenge Estás así Con los dos nombres Mirá, mirá Cómo se mueve Con la Alemania Mastuerzo Está practicando Los movimientos Hace pierna Subía la pelota Un genio Ahí Ah, es la trampa Era la trampa Otra vez Cayó 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 en la trampa Mastuerzo La pinta De olvidarse La pelota Es buena Guarda Este puede ser Como es Muchas patadas Pocas anotaciones Empates No sé Este podría ser El partido Donde Mastorza Haga click Haga click Viste así Ahí le hicieron click Falto ¿Qué? Está en italiano Puta madre Debo Salto De rigore Es penal Bueno No contaba con la astucia De que Mastuerzo No sabe mover el arqueo Ah no, para Mastuerzo Esperá, ¿Gol de qué fue? De Mastuerzo Sí, gol Gol de Mastuerzo Sí, porque sí Están los dos igual de pava Así que va a ser un partido bastante equilibrado Lettu había pedido francés el otro día Se lo pusimos Bueno, fue a parar Pero vos le vas a seguir la corriente a Lettuce Si fuera así estarías jugando Bonnie Fighter Todo ese tipo de juegos de forma Gabriel Arias pregunta ¿Cómo van los puntos en la tabla? Ya hay varios clasificados Para los octavos Gabriel Ahí le dejamos tal cosa Acá Ah, el Challenge ¿Dónde está ese aspecto? Acá lo voy a... ¿Ya te lo pasé? Sí, sí Sí Creo que te lo paso de vuelta No, no, ahí lo tengo Ahí lo tengo Bueno, igual te lo paso de vuelta Después de llegar a perder de vuelta A ver Ah, todavía no se pasó ninguno a la etapa de... No Hasta que no cierren las cosas Claro, sí, sí Por más que ya hay clasificados todavía no... Sí No, hasta que no se cierren de todo Espero Y eso yo diría que el... El sábado que viene No sé ¿Vos qué vas a hacer el sábado? Tendría que cerrarla La fase de grupo Lo último lo cierro con un streamer mío Eh, che ¿No pueden agarrar la pelota? ¿Qué pasa? Dios mío Son unos pelotudos Dios mío Ah, eso es un desastre Dios mío A ver, agarrá algo, bolita Dios mío Que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo La agua, que no se da Me chupa un huevo el terreno Son un desastre los árbitros Los dos no saben jugar No, no dirijo más Es un partido tranquilo Ay, yo no dirijo más ¿Sabés por qué? Porque te señalan a una fecha Y yo me toqué a la otra Ay, pasó por arriba La puta madre Que lo eche, que lo eche Por cabo te lo pido Se fue flotando la pelota por arriba No sé, rompió toda la gravedad Dios mío Ay, Dios Está volviendo un partido muy raro, boludo Está muy raro este partido Qué partido de mierda No puede ser No puede ser No puede ser más deforme Bueno, la pelota estaba ahí quieta y no la agarraba ¿Viste? ¿Qué te pasa el pelotudo? Ahí está ¿Por qué se muere así, boludo? No entiendo Es un partido de la censo Esto no es el nivel mundial, no Esto no sé ¿Dónde sale? Acá sí tendría que ir la música del Nacional ¿Ve? Dios mío Qué desastre Ay, no puede ser Bueno ¿Sabés que de pedo hizo un gol más tuerzo? ¿Sabés qué? Claro, porque le hizo falta Terminaba menos Porque de casualidad Le cobraron falta en el área Qué disco de p*** Ahí está No Mira, encima de repente sale con esas jugadas ¿Qué te paró con la rodilla? Ahí está Ay, no Dios mío Dios mío Otra vez, boludo Piensan que ya la agarraron No sé si patea Se lo lleva Mira de vuelta Dios mío Mira de vuelta Qué culiado Se van a la mierda Sí Tiene que ir Tiene que ir de menor a mayor Boludo Ángel No puede ser Que pase esto Tiene que demostrar Lo que hizo Contra Maguata Se puede quedar así Mirá Hay uno que se cayó Ahí No se levanta No, pero ese era Lichu Ah, era Lichu No, bueno Sí Me equivoqué Bueno Bala, tiró a la mierda Si se lo ponía en portugués Despertaba así Más tuerzo Por qué se olvida La pelotasita Da tanto Eh, full Está comprado el árbitro El árbitro Mucho bidón El bidón de Branco Debe ser la segunda llegada De Matuars Hijo de puta A ver No, está muy trabado Muy trabado el partido Ay, Dios Mil No, no, no Qué onda Multimat Cómo estamos Parece un partido De boquita A la mierda Uh, lo mató Buena Buena gambeta Ahí Eso Era Ay Dio rebote Lástima que no le enganchó Ahí Sí, más tuerzo Tiene más empuje Pero eso no fue Un piñón Que le pegó Ajá Era Corner O no Sí Todo calcio Qué manera de sacar El corno Ay, Dios mío Ahí está No Se acercó mucho Dios mío Otra vez la misma Nadie agarra Nadie agarra la pelota La puta madre Dios Qué hijo de puta Este mato Esto la quiere agarrar Y el otro Te va con la patada Atención Tocas Corta distancia Le pegó De zurda Arriba Arriba Entró Ahí Qué pasó No entró No entró No entró Pegó en el ángulo Pará Pegó en el ángulo Y no entró En la línea No entró Pegó en el ángulo Qué hijo de puta Uh Lod mía Rompió Que hijo de puta Buena A ver Uh No Esta puede ser La última Se pegan Más que en 100% Lucha ¿Terminó? No No entiendo Es que no entiendo Los carteles No entiendo Qué mierda Pasó Otra vez Muy bien También me tiré ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué bueno Lo cagó a trompada Ni siquiera La había agarrado Qué hijo de puta Qué desastre Partidazo Vale Que se haga cargo El que se tenga Que hacer cargo La AFA Quien sea Me chupa un huevo Este premio Son un desastre Los árbitros Esto sí es potrero Puro Bueno No Se me vio la pelota A mí Pichos finales Victoria Pero a qué precio Es uno de los partidos Más deformes Que se han visto Tío Hay que decirlo Ay dios Qué puta puta No Gallardo Se tiene que estar Revolcando En su tumba Es su tumba Contipada Más fuerza Contra Licho Bueno Ahora sí Se podría decir Que la revelación Del torneo Contra una promesa A ver Bueno Ya con eso Terminó tu participación Ángel Tengo que No me queda otra Que agradecerte Apreté todo Y se quedó parado ¿Por qué en un momento Nadie la quería agarrar La pelota? ¿Qué pasó ahí? No sé Necesitamos el comentario No sé De Cristi Fernández El otro tipo Que le hacían bullying ¿Cómo se llamaba? Que siempre lo jodía No podía agarrarla Qué culeado Eso Me sale que Mastorzo No acepto Usuarios ABPN Ah bueno Tenés que deshabilitar Eso Mastorzo A ver Hubo tanta cortesía Que nadie quería El balón El esférico Nadie lo quería Bueno Espera Y después de este partido Vendrían los tuyos ¿No? Espera Porque queda La de Chavaquia Contra Puflito Chavaquia 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 A ver Si está Creo que sí Está Que avise Si está Así se va armando Ese partido Entonces Y si no Bueno Me toca Morir a mí A ver Y está Rafa también Creo que Rafa Se había anotado Sí Rafa está Para meterlo En uno de los grupos Es más Sí Rafa está Él estaba Anotado Antes que yo Guiño guiño Bueno Estás queriendo No Por favor Estás queriendo Cagonear Puede ser No 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 Porque puede ir En el grupo De Puchismen Y con Pachiro Iría por Puchismen Y jugaría Si quiere Puede jugar Con Temple MK El templo De Mortal Kombat Que está Conectado Sí Sí Me dice que sí Lo saco Puchismen Y sale Cos Ahí está Gachavaki Así que bueno Puede ir Puflito Contra Gachavaki Después No Mirá Los tipos Que ponen Los otros Dios Se hubiera puesto Bar Y le faltaba Una T Yo Qué tipo de forma Mi boludo Dios Dios Miro Esperamos Jame que voy a buscar Algo para tomar Ahí vengo Dale Dale Bueno Acaba de haber Un poco más de acción Porque Lichu La remueve Así No puede ser No Boludo No No Gira A la roquera A la mierda Así Que venga Lo mal Ay Dios Mío Bueno Ya está ganando Lichu 1-0 Bueno Hay que ver Cuántos goles Le hacen a Mastuerzo Ahí va de vuelta Mucha emoción Margar Tomate Si Eh Que iba a decir No bueno Rafa Vos podés entrar En el Hay otro grupo Donde podés entrar Así Así Que si Decís que sí Bueno Sale ahí Te reemplazo Por Por Puchismes Bueno ¿Cómo estamos? Epa 1-0 Ya para Lichu Mi bien Te levantaste Para irte Ya le llegó Al Lichu Ah La mierda Rapidito Rapidito Lichu Va por la proeza Es una Es que ¿Qué sería Lichu? Que sería La revelación El tapado Del mundial Desmufó a los suecos Dice Que los suecos Son mufas Del mundial No sabía Eso Que eran Altos mufas Guarda Con los rusos Eh Ojo Bueno Después Va Chavakia Contra Puflito Bueno Con Pufao Y Después Podés ir Templo MK Contra Rafa El adicto El adicto A una Apareció No Aparece No ¿Qué pasó? No 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 sé El adicto No Todavía no Así que bueno Hacemos esos dos partidos Y después Con eso creo que Ya lo tengo Remataré de chilena En el mundial No Solo en este juego Yo creo que tiene habilidades Bastante buenas Tigo Mira No Lo rompió Todo Justo Y me atiraba Allá Che ¿Por qué no cobró ahí? ¿Qué trucha? No sé ¿Qué pasó? Cobro cuando quiere El botón de barrer Anda bien Sí 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 Parece Anda bastante bien No se entraba nunca Este botón Mira 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 Que buena Como rebotó Hijo de puta Gol 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 Argentino Como mierda Se explica eso Se le escapó así Hizo como un globito Y entró misteriosamente Ah Yo me tendría que haber traído otra cosa Para ahí ven Vale Pero que hijo de puta Increíble la verdad Es la jugada El tiro Ese fue el tiro Con efecto El tiro de remate ¿Cómo se llama ese tiro? El tiro El tiro del águila El tiro del halcón El tiro en la nieve El famoso arquero Con manos de manteca No sé cuántos tiros había No supones campeones Pero Finalmente Lo ha logrado Uy Casi se mete solo Me acuerdo La escena esa En la que Oliver Hacía por primera vez El tiro de remate Oliver Era buenísimo Que había uno Que lo había estado fichando Un fotógrafo Me acuerdo Y el cazatalentos ¿Cómo se llama el chabón? Uno de lentes Adriano Fogartini El mascatalento Sí El mascabulto ese Adriano Fogartini Era puede ser ¿No? O no Algún Alguno que tenga La virgoda Me lo va a hacer saber Uy Descuenta Mastuerso En el mejor momento Del Ichu Le meten un gol Ahí Y ahora ¿Y ahora De qué te distraza El Ichu? ¿Qué pasó? Bolu El que gane Queda acá Es el que se clasifica Segundo Con Maguat Ah la mierda Así que Puede pasar cualquier cosa Guarda Gol Con lag Roberto García No Ese era Roberto Cediño O Roberto Hongo En japonés Roberto por Hongo Epa Que onda Fácil ¿Cómo estás? Puede ser todavía Adriano Era el cazatalentos De la selección De Japón Ahí está Era Adriano Fogartini No me acuerdo De la famosa Jaula de pájaro De supercampeones Yo todavía estoy Impresionado Por la dupla De Víctor Y Y Rigo Ese sí fue Un dúo Una dupla Más que la Golden Combi Era una cagada El verdadero No ¿Qué hiciste? Matársela ¿Qué pasó ahí? Desastre Tomó que rueda En el primer minuto A comer el horto Racing Se lo hicimos Molina para La gente Ataca Venga Aragua Gol 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 Como estamos 3 a 1 A favor de Lichu Lichu Sería el segundo Clasificado Estamos buscando Un segundo Clasificado Que acompañe a Maguata El grupo de él Lo peor en este juego Es usar el arquero Manualmente Dice ahí Ryuko Sí, sí El tema es que se te cambia Lo tenés que cambiar rápido Si no te das cuenta Te recae Oh Y le rompió el arco 4 a 1 Qué violento Qué es Lichu Quiere asegurar su Block Está sufriendo Mastuerzo Che, hay uno que calcifica Así como mejor Tercero Algo así O nada Que verdad No No Ah ¿A dónde viste eso? No, no Pensé que eso existía En los mundiales O en algunos mundiales Estuvo, ¿no? Creo que ya lo sacaron No, no 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 Tercer puesto Si hay Dice Ryuko Ah, entonces ¿Qué onda? Estamos más perdidos Que la mierda Que se arregle Como sea Ya tal Que hijo de puta Ahí tiran Tiran una pelota Hacia el aire Que se tenga que hacer cargo La agua Que se tenga que hacer cargo Me chupo un huevo Este premio Son un desastre Los árbitros No, no sé No sé No entendían nada ¿Viste? Cercer clasificado Cercer clasificado Que hubo allá Por los 80 Dice Pablo Gaoni Sí, puede ser que lo sacaron No sé Mirá como caminaba el alemán Ese Dios mío No puede correr mucho A ver si se le cae el papelito Con el machete ¿Dónde es parte de acá, jugador? El machete de lema Después lo enmarcaron Se hizo como un objeto De parte de la historia alemana Los hermanos Coriotto Huracán en el cielo Alta técnica Tenían los hermanos Coriotto Uh Pasó cerca Sí, pero bueno Es como que Por más que pase lo que pase Ya está Y sí Queda una sola No hay chance No hay chance La heroica A ver, no Ni así Ni esa Bueno Cuatro a uno Que se prepare Chavaquia con Pufao Chavaquia contra Pufao Y después podemos ser Rafa Contra Templo MK Bueno Y ahora arregla su teniendo Porque esto terminó dentro Quien tenemos entonces Chavaquia contra Pufao Chavaquia contra Pufao Pufao contra Chavaquia Aquí te están cargando Están cargando Están cargando Sí 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 Buenísimo A ver Son rápidos Para cargar Sí Sí Pufao Pufao ya va jugando dos partidos O el tercero El segundo Ah Y después faltaría Me parece que ahora sí cargaron las cosas Bueno Tenemos este partido Y después viene Toda tu saga Entonces Podemos cerrar con eso Saga de la nenea Por lo menos Te habló otro fin de cuando Te toca a vos Cobra Está bien Ya lo estás disfrutando Me parece No, ¿por qué? No sé Cuando te ve a caer Maldito Maldito Feliz Bueno Pero vos vas a disfrutar Lo que me va a pasar ahora O sea Es como un ida y vuelta Sí Ahí te va bien Póngase Bueno Al menos Con Capitran ¿Viste los plagas Que estaban en ese grupo? Capitran Es el único Que seguro Que te va a ganar ¿Quiénes son los otros? Carlos y Yakuza ¿No son? Carlos Fighting Sí Yakuza Tremendos plagas A ver Pero igual zafaste Creo que Carlos Ah, está Carlos Están todos En Rejame Rejame sufrir Yakuza Accapitrando bien Tenés razón Uh, no Estás hasta la re-pelota Bueno ¿Por qué le decís Con una sonrisa Marman? Mirá, mirá Estaban haciendo La de Mantuerzo ahí Dando vueltas Al redor del balón Lo único que puedo hacer Es rezar La verdad Uh Tremendo Pau Utilizada por vos Rodrigo dice El sistema 3, 4, 2, 3 En este juego Tiene jugadores Más rápidos Sí, sí Le puede decir Toda la data Pero lo mismo Va a seguir dirigiendo A Perú No, después arreglamos Para jugar Masters Lo ganaste A ver ¿Vos vas a aprender una transmisión Así Bizarra en Twitch Algo Estoy pensando Puede ser Que sí Solo si me autorizas Ah Sí, lo autorizo Bueno Entonces Esa era la autorización Más bizarra Que tenía que hacer Bueno A ver Vamos Chavaquia Si Chavaquia gana acá ¿Qué pasa? ¿Es clasificada? Ya te digo A ver Chavaquia Buena Buena Chavaquia Tremendo golazo Le rompió el arco Y le faltaría jugar Contra Joel Belgrano Ah La Mítica Ya está clasificada Contra Joel Mexican Es el único clasificado Entonces Chavaquia Tiene Una derrota Entonces Bueno Contra Contra Mexican Contra Mexican Uy Son unos boludos Estos Estaban a pelotarse Entre ellos No Tremenda patada En la cara Se comió Esos hueplanchan Le sacó Media dentadura Oh Boludo Lo arrinconó Mucho Fue muy 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 Tremendo a dos Tremendo a dos Ahí quedan como cinco minutos Que onda Porfi Depp Cómo va El chino más australiano Coreanos Coreanos bailarines Dale chavaquia Dice ahí Meche al Manaz Vino gente rara A bancar Chavaquia Guarda La torcida La barra brava La barra brava De chavaquia Vino Los borrachos Del talo No Hoy se fue Era bueno Era bueno Tiró a colocar A colocar Así como Como de pibe A lo loco A ver A ver A ver En esta última parte Chavaquia Se está manejando Un poquito mejor No sé A ver Estaba como Recuperando más Se estaba defendiendo más No se estaba dejando Violentar tanto Ahí está Volvió a recuperar Chavaquia A ver ¿Será? A ver Ahí está Está habilitado Está habilitado Ay no Se metió Es hijo de puta Uy Pegó un pelotazo En el lomo Las caras Están mejor Que el Pez Dice Pro Evolution Soccer Más si son Como la R-Kelme Esa Te acordás Había una R-Kelme Que era Muy buena Era bien Bastante Un nuevo Pez Un nuevo FIFA Que sale Es una Bumbeada Así en la cara No Qué buena Qué buena De chavaquia Cómo lo enganchó Ahí Es suavecito Le pegó Suavecito Mira Ahí hubo Volvido Maury Todo el equipo De Maury Ya está Bajo tierra Bueno Ya fueron A la mierda El próximo Fin de Maury Si no Bueno Te recaeó John Hideki Estaba ahí Para jugar Pero Creo que ya se fue No bueno Ya está El fin de que viene Que ahí va a estar Cerro de suelada La última vez Podemos hacer Una transmisión Especial En mi canal Porque El fin de que viene Tenés cosas Que hacer Eventos A qué asistir Sí No sabía No era el otro Ni idea No sabía De mierda Estaba parado Que el fin de semana Es lo de Ah Lo del 15 Es cierto Sí ¿Qué fue eso? Se metió Acerro El tipo ¿Qué pasó ahí? No No entendí ¿Qué pasó ahí? Metía a Messi Pero algo pasaba Apareció Messi La actual Penal Lo dio ¡Gooooool! ¡Gooooool! Resubicado Despacio Temporalmente El tipo Completamente Perdido Bueno Con eso Ya está Medio Estaba asegurado De hecho No sé Mirá 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 Ahí tenés La mufa Intantánea Quería para vos Estaba asegurado Perdón ¿Puedes irlo? Se despertó Pufado Tremenda Mufa Ahí Puflito A full Tremendo Tremenda Tremenda Mufasa Ya estaba cerrado El partido ¿No? Mirá Qué animal Que ocupado Se dice que era una Posibilidad No dice que era Algo concreto No sé No sé A ver No Guarda No ¿Qué hizo? La tiró La Ay No La No Guarda No En el medio Del culo Se la puso Fidal Dos Deuses Qué onda Pergi Lucas Moreno Igual Mande saludos En el aguante Este partido De fase De grupos Chavaquia De Argentina Contra Pufao De Brasil Creo que hay dos Brasileros Pufao Y Carlos Faitin Son los únicos Sí El Epa A colocar A ver No Le rompí El arco Que bueno Tremendo gol Coreano Mirá Con foto Impacto Ese arquero Cada vez que patean Se desmayan Esa técnica especial Eh No la agarran No la marca nadie Va solo Es el tipo Uh Qué buena Tiró sobre su propio eje Ahí Para Hacerse una oportunidad La coreaneta La BTS Neta La BTS Esa es la La boba Epa Nada de eso Pero estás No Boludo Cómo vuela ese arquero Boludo Ese sí La tiene clara No es como Armani A la mierda Sale bien Sale bien Vuela Tiene manos Veo que Veo que Te gusta mucho Armani Estoy desarrollando un odio por Armani No sé por qué Uy, a colocar Uy, a colocar Quería odiar Armani Pero parqueo ¿No? No es un slas Sí, pero Por eso es un motivo más Porque lo bancaba Y me desarrolló terriblemente Imaginate que va a ir al Mundial Ay, no digas eso La puta madre Me da un miedo Que viene al Mundial El pelotudo ese Dios Manco Ve, ahí está Él sabe Tiene que traer otro arquero No sé Voy cochea Que entre No sé Ah, la mierda Se vuelve En la jubilación Ahí está No Se dio cuenta Que estaba solo Ahí para meterla Y fue corriendo Esta puede ser la última Ya está Ahí tiene la última Está el árbitro Lo que hay tampoco Con Vincent No sé Está el dibujo Martínez El dibujo Martínez Uy, la puta madre 5 a 3 Ah, no Tal vez es el grupo del horto No, que es el grupo del horto No, bueno Parece que no lo encontraba Cuoco de puta Entonces, templo MK Contra Rafa 94 El templo de Mortal Kombat A ver, quiero ver Un buen Sí, antes que se va Deslizada Así de Sub-Zero Una soga de Scorpion Una teletaportación De Un lado Con todas las armas Niña ha venido el partido El tipo Dice Le gané a Pachico Al menos Está adelantando cosas Y bueno Me toca Morir Bueno, ahí lo llamé Entonces al templo De Mortal Kombat Contra Rafa Y después de eso Me quedaría Después queda A ver El tema de Cassio Ajá Y un Pachiro Es que esa tiene Copyright Boludo Mi caga Lo máximo Que te puedo Bancar Es un Billardanz Obierto Ahí está Ahí cargaron Tactical Tactical Técnica Es fácil No es ningún misterio Bueno Ocho minutos Este es un grupo raro No hicieron muchos partidos En este grupo No es ningún misterio Bueno Espero que vengan Que con Pachiro Es casi Técnica Es fácil No es ningún misterio Técnico 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 Táctica Es fácil Es decir Pero vemos 6 a 0 Técnica Qué onda Mi lagarto Cómo van Técnico 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 Es fácil Es fácil Es decir Perdimos 6 a 0 Y no es ningún misterio Técnico Bueno Guarda el templo De Mortal Kombat Ya había debutado El templo De Mortal Kombat ¿Cómo le fue En la primera fecha? Fue el tiro doble ¿Viste? Sí No, tremendo tiro doble Jugó contra Gompachiro Y perdió 3 a 1 O sea que está hasta la bola el templo Tiene que salir a ganar Sí, tiene que ganar Tiene que salir a matar No le queda otra Tiene que situar en la misma cosa Cuando todavía existía Holanda Dice acá La naranja me can Lichu estaba preguntando por Ángel Pero ya jugó contra Ángel ¿Por qué estaba buscando? No, no Por otra cosa Ah Quiere volver a romper ¿O no? Ese partido lo ganó Lichu creo Che, Lichu clasificó también, ¿no? Sí Sí, sí Este es el debut de Rafa encima Tremendo Rafa rompiéndole el arco Al templo de Mortal Kombat La Holanda de Edgar David era tremenda Qué buenos datos, boludo Eso, virgo Termodatos que nos tira Lichu Ven ahí Che, yo lo veo conectado a Luminoso Y no pudo jugar ningún partido ¿Eh? Luminoso No jugó nada No, ese grupo también está en descanso Porque Sonrix tampoco No pudo aparecer por problemas de internet Y que se queda para otro fin Hoy en la semana Si pueden jugar De vuelta y me pasan la replay Claro La de Beckham Parece que Beckham tiene un... ¡Eh! Tiene un equipo en... ¿Por qué terminó tan rápido el partido? Lo dejaron cortito Son unos, marmota Bueno, la pusieron a 8 minutos Por eso ¿Qué pasó? Ahora jueguen de vuelta Era 8 minutos, boludo Dios mío A ver, espera 8 minutos 8 minutos Ahora probé el grandote A la mierda Esperá, ¿y ahora cómo sería? 1 a 0 Y contamos los goles que estaban en el otro Ya fue O que empiecen de vuelta Ellos tienen ellos Pero el 1 a 0 vale ¿El de Rafa, sí? Sí, sí O sea que lo carguen de vuelta A... A 8 minutos Y bueno Claro Entonces que lo haga Rafa Si no puede El Mortal Kombat El templo Gol de hoy lo dice A ver, se define A la mierda Se define por penales Gol gana Me decía mi hermano Cuando jugamos a la pelota Hijo de puta A la mierda Estoy atloviado Recuerdos Recuerdos Argumáticos Todas estas cosas me disparan Recuerdos de Vietnam Así Nooo Un partido Cuando tenías 10 años Así Lo otro Cagada de goles No, no estábamos Tanto complicado El que gana este partido Usa al Super Nintendo Por todo el fin de semana Y el otro Se va a jugar con tierra A la mierda Nooo Y necesidades Humanas Traumáticos Ay, Dios mío Están metiéndose En cualquier lado Soft Deep Tiene que ser No, a ver ¿Qué te pasa? Ay, pero tienen que cambiar Versus Nooo La puta madre Escribile, escríbile ahí En el chat Que es lo mismo Pero en versus Lo mismo que hizo Rafa Pero en versus No le va a tomar Que apete F2 de vuelta Ahí está Ahí está Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Listo Ah, ¿había 9 minutos? No, no había 9 minutos Ah, bueno ¿Qué estás playando? No, no sé ¿Estás que hemos probado antes esto? Sí, sí, bueno Me lo vi ¿Hasta qué máximo se puede? Ah, 8 minutos Ah ¿A dónde viste 9? Eh, bueno 1 a 0 Va ganando Rafa Entonces, ¿no? Sí Perfecto 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 ¿Vive aún el Piojo López? Pregunta a Gato Cuba Hay cálculo que sí Debe estar vivo, ¿no? No sé lo que haya muerto Tu casa es quinta Así, como la mayoría De los futbolistas En campos Así que Batistuta Andan con muleta En silla de rueda ¿Ah? Está hecho mierda Batistuta quedó ¿Qué pasa? No, que Me quedó roto Las piernas Destruidas Ah, mirá No sé Yo lo vi en una entrevista Estaba parado Búscalo Búscalo hace un par de años Sacrificó sus piernas Por la selección Por todo Vale, bien Uy, cómo entró Esa bocha Tremendo Quedó con los tobillos De hecho, fija Sí, sí No puede caminar No puede, cosa En una entrevista Dijo que hasta Llega Del dolor que sentía Dijo Llega a pensar En amputación No sé si No sé Así Todo loco Batistuta está roto Pero se recuperó Ahora juega Al polo ¿No? Eso fue Al principio De su retiro Hace como 17 años Ah, bueno Menos mal Claro Me parecía raro Porque él tiene una chacra Tiene Juega al polo Ahora camina Está viviendo en el mercado Ah, bueno Ahora camina Bueno, menos mal Me deja preocupado ¿Ustedes se dieron cuenta Que Maradona murió? No ¿Cuál estaba esto? Son datos Que llegaban Así con un poco de delay Bueno, pero si el tipo La pasó mal La pasó mal Está hecho mierda No camina más de dos horas Dice Ah, está hecho mierda Entonces Todos están hechos mierda El piojo Resucitó Como Kevin Johansen Que le encanta El piojo Se debe estar Mandando una línea Con algún villano Limpiamos Manchito Que onda Es como rubio Y negro No sé Que hay uno ahí Que equipo es este Turquía No El equipo de Maguata Sí El que tiene el templo La selección De Maguata En honor a él Es como el supercampeón El vago va metiendo Pelotazos en el pecho De los demás Y los deja esteñados Cuando lo cagaba Pelotazo a Víctor Me acuerdo ¿Te acuerdas? Le pegaba los tiros De remate En el estómago El equipo se metía ahí Ah, la mierda Hablan de Milley Milley 20-23 Por como viene el país Cualquiera puede ser Lo que pasa es que a Simón Le duele Ese dato Por eso Pincho las pelotas Pero la realidad es que Se viene Uy, ¿qué pasó? Lo sentó Como que le agarró raro Bueno Que es como una bolsa Todo Esparramado El tipo Que hijo de puta Los árbitros Acá no existen Están pintados Los tipos Son unos cartones Que están ahí Prefiero a estos árbitros Antes de que Los que cobran Cualquier cosa Que no hinche las pelotas De última Y no en el mar Justo se metió El pasmado Quiere vicepresidente 2023 A la mierda ¿Qué podría ser? Bueno, como vicepresidente No puedo hacer nada ¿Quién sería el presidente? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Es verdad? ¿Cuál sería mi fórmula? Alfa 2023 2023 Que gran hermano de mierda ¿Le viste algo de eso? Vi alguna que otra boludez Por ahí Es un cago de requisito Había uno que era el El jugador del pueblo Que se la pasa llorando No sé qué onda Porque lo usan El villerito Sí Y alfa le dijo Bueno, cuídate que no te manipulen Porque este Este te quiere culear Le dijo Se va en el choto 2 a 1 Está ganando Rafa En este partido Pero si le contamos El otro gol 3 a 1 3 a 1 Entonces va Rafa Contra el templo De Mortal Kombat Como pingo Hacen el tiro De remate No tengo idea Como mierda Hacen el tipo Las jugadas Sí ¡No! Joder La mierda Como entró Se dice persona no blanca de barrio humilde, ah, perdón, es cierto Ya va a caer el Inadi así Va a venir Donda así, la tetona de Donda Ofendida Epa, volvió de mir ahí ¿Y cómo va esa fiebre, esa gripe? A ver ahí, no, fue un regalito eso Qué tiro de mierda Bueno, por ahora va ganando Rafa Por un gol, en el otro partido Qué mal que corre el árbitro Está como fuera de estado, no sé qué Guarda ahí Vos no lo viste, tremendo gordo el árbitro Sí, sí, sí Bueno, a mí me venía como hace la finta a la jugada ¿Dónde ves Gran Hermano? Creo que hay un Twitch que le dedicaron a eso Donde pasa Gran Hermano Que no hay toda una aplicación Y claro, y también lo podés ver por, ¿cómo se llama? Pluto TV Es una aplicación gratis en el celu y si no la podés poner en el navegador Ahí miro Iron Chef, los viejos Me gustaba mirar eso Tengo recuerdos así, Daria también, mira Después tienen Naruto así, las 24 horas de... ¡Uh! ¡No! ¿Qué onda, boludo? Le pegó en las tetas, así, el tipo se... Como que la dejó pasar, no sé Cualquiera fue ese gol, bueno, 4 a 2 Sumando el gol que pasó en el otro Cualquiera, la verdad Los goles más bizarros que se vienen Si hace el gol ahora ya está, lo cierra El otro a 2 sería 5 a 2 Justo para que se la virlaron ¡Epa! Ah, por ahí habían preguntado lo del Money Match No se hizo mirar el Money Match Entre el Kaiser y Amane Esto se va a hacer en la semana, calculo, no sé En algún momento Si la semana que viene vas a ir para allá Y podés encontrarte con el Adicto y con Pastel En la semana para jugar los partidos Otra, me dejás los replays, los paso el sábado Claro, sí, sí Es una opción O sea, lo más normal es que lo encuentras a las 5 o 6 de la mañana Bueno, igual lo podés encontrar ahora Más tarde Sí Y de última dejo mi debutación para el otro fin Mi debutación anal Ah, ahí está, bueno Tenía que hacerlo 42 veces pateó al arco Una tenía que entrar Bueno, guarda que está 4 a 3, ojo Sí 4 a 3 4 a 3 y se acabó, mirá vos qué sorteada 4 a 3 Bueno, Temble Mk, le falta jugar contra Cassio Y contra La demás Ese es el único Y Rafa le toca jugar contra con Pachiro y Cassio Serían esos dos para cerrar el roso Bueno Qué onda Y yo creo Que estaría para cerrarlo acá Nos pasamos de hora Eh Estaría como para que metas un partido, aunque sea, ¿no? No, no los tres, digo Si no te va a quedar muy cargado Para la semana que viene Nada, nada, me la banco Me banco todos los fijazos Ya fue Eh ¿Quién es el más raro de los que están conectados ahora? No, ninguno Los tres siempre están conectados Ah, la mierda Como es Carlos Fighting siempre está en la sala El Capitran siempre me encuentro Y Yakuza está en mis streaming Así que Lo puedo encontrar tranquilamente Claro Y yo te diría Carlos Fighting Ah, sí, lo voy a encontrar la semana que viene ¿Vos así? ¿Vos? Sí, sí, vos confía Como yo confío en vos Bueno Entonces estamos para Como para cerrar por hoy Para irnos mal chotos Entonces Directamente Sí Se va a aprender Bueno Bueno Fueron bastantes partidoches Estuvo bastante interesante Sobre todo la entrada de Mastuerzo ahí Nos brindó un nivel Ángel contra Mastuerzo Fue lo más bizarro que vi Fue un partido bastante raro Hay que decirlo 20 vueltas a la cuadra Para poder agarrar la piel Así que bueno Mirá, juguemos Kiri Dice ahí, Nicolás ¿Eh? Se salió uno ahí Pero bueno No sé ¿En la semana? Eh En el fin de semana que viene De última, Yakuza Eh Bueno Sí, sí Va a haber que armar partidos ahí Entonces en una semana Y si no Para el fin de semana Que viene El sábado que viene Ahí voy a aprender yo Dale Va, no sé Si vos de última No llegás a ir Prendes vos de última Bueno Bueno Ahí vemos Ahí vemos Cómo hacemos Eh Dale Bueno Entonces no No Estamos viendo Che En la próxima Si llegás a aprender En un rato Ahí me paso Un poco Pizarrearlo un poco No sé Ver qué Dale 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 Sí Ahora voy a Voy a morfar algo Y ahí voy a aprender Un ratito Aunque sea un chiquitito Bueno Dale, dale Nos estamos viendo Kiri Entonces Dale Dale Nos vemos Marmota Saludos ahí Marmota Dale, dale Chacao Chacao Bueno Acaba de terminar Una edición Más De este Mundialito Ya casi estamos Guardas Están empezando A armar Los cruces Ahí en octavos Así que bueno Gente Nos estamos viendo La próxima vez Que no sé La verdad Cuando va a ser Calculo Que es Liga Liga de 98 Sí Creo que Toca Liga de 98 Pero bueno Ya vamos a ver Que sale Nos estamos viendo Gente Se cuidan Y Chau chau ¿Cómo recorre el mundo En la actualidad Que los hombres Se han tornado Debiles No te sientes Alacado Que todos Por ahí Que digan Eso así Aunque Haciendo Miles de años Puedan Estar Por mí Por vencido No te debes Nunca Jamás De valiente Ayuda Siempre Toda Tu Bonidad Prueba Tu valor Como Si fueras Por el cielo Azul Ya cada día Lo mejor De ti Debes Debo Dar Que El sueño Es realidad Es fiel Así No dejes Que nada Te preocupe Más Que te más fuerte Es el mejor Si te tanos Por tus sueños Luna siempre Nada puede detenerse ya Si hay verdad En tu corazón Que quieres lograr Sin temor Da un paso más Y tu ya tendrás No, no, no dirijo más No dirijo más Mi renuncia Hoy yo no dirijo más ¿Sabés por qué? Porque te sigan a una fecha Y yo Me tengo que ir abajo Con la puma Puta Y con todo Lo que hizo Este hombre Hoy Que lo echen Que lo echen Por favor Te lo pido ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Gracias.